¡Hola, amiguitos! ¡Estás muy equivocada! ¡No! ¡Es mío! ¡Ay, le danza! ¡Ay, me agité haciendo ese... ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno el pase de comedia que hicimos! Ese dancing amazing que hice, la verdad, me agité un montón. Sí. ¿Qué... qué... ah, no, es la torta. Sí, para, ¿te puedo decir algo? Tengo algo... Es muchísimo mejor la luz que hay acá, que la que hay... A ver, a ver, cambiate ahí, cambiate ahí. No, es igual, nena. No, no, es ampliamente mejor, o es mejor el plano. Quizás por estar al lado mío quedás más linda. No, al revés, por contraste. Acabo de decir algo bueno, ¿me iluminás? Sí, gracias, pero yo dije algo feo. Ay, qué linda. ¿Vieron el sticker que le pegué a mi compu? Estoy de novio. ¿Cuál de todas? Este de nuevo. Una gana. Amo este. Me aburre la soltería. Ay, soy re Julipogio, me aburre la... no, igual no me aburre. Justamente me divierte. Cerveza, mucha cerveza. Sí. Amo, ese es el mejor. Cerveza, mucha cerveza. Te agradezco. Che, todo esto, Homero, es un desastre. Un desastre. Para igual... No me quemé. Sepamos algo. Esto Juli ya nos lo había dicho. Sí, pero yo pensé que... O sea, boludo, está otra... O sea, es tu segunda semana de prueba, a ver qué onda, qué onda. No podés venir a cualquier hora. Va a venir porque si no yo me corro, vuelvo a mi lugar. Sí, sí, sí. Se vi. Me olvidé de limpiar el más. Yo ya no sé si... Me parece un poco comprometido de su parte. Mucha ganas. Miren, tengo mensaje a Homero. Es vos, César. Ah, perdón. Estoy yendo. Me quedé dormido porque no son... Me chupa un huevo, Homero. Que se vayan a la puta que nos parís. Sí, encontrá un sistema que te funcione. Te lo pido, por favor. Cerveza, mucha cerveza. Ay, te amo, Juli Poggio. Me lo encontré en la Breche y sentí como que... ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en la Breche? Cerveza, cerveza. Ay, se te salió lindo. Quiero tomar cerveza. ¿Se acuerdan? No. ¿Está tan fabriando? ¿Querés ponerle contexto? ¿Qué es? Era como la de la tetita. ¿Se tetan por salir los dientes? No, pero ¿se acuerdan esa? Cuando yo lameo a mi mamita, me está provocando con su tetita. Ay, es buena y zulca. Es buena y zulca. ¿Vos sabías que ella se perdió, se perdió con Rodrigo Agoneta? ¿Qué? ¿Sabías que...? Ay, no sabía. Bien, Leti, me encanta contar. Ese día la conté cuatro veces. Sí, o más. Si ya te conté otra vez. Y el día siguiente también. Mira, ¿cuánto ha ido vuelta? Y llamaste, vamos por teléfono a Rodrigo Agoneta. Lo llamé. Ah, lo llamaron. Te la cuentan muy rápido. ¿Sí? Uy. Fielo de Diego Caja y había un juego que el que ganaba tenía que elegir quién jugaba el próximo juego. Y el que jugaba el próximo juego tenía que mojarse. Yo antes de que empiece el programa le había pedido por favor a Rodrigo Agoneta y al otro invitado, que la verdad que no me acuerdo quién era, que si llegaban a ganar ese juego no me elijan para el juego de mojarse porque después tenía un evento y la verdad que no quería ir al otro evento toda mojada con el maquillaje corrido. Y una situación bastante indigna. Cuestión que Rodrigo Agoneta fue el que ganó el juego y él eligió que sea yo la que me moja entonces. Obvio. Desde entonces me enojé con Rodrigo Agoneta porque estuve tres días enferma. No, no. Fielo de evento mojada. Ella se peleó con Rodrigo Agoneta. Pero Rodrigo no estaba al tanto. Rodrigo no se enteró. Es una situación de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello, parte del bello al cuello le puso el sello de aquella noche después del coche. ¡Marquito Rojo! ¡Ay, sos igual! A ver, girate, girate. Es Marquito Rojo. ¡Ale, Oca! Oca me confundí. Vamos jueves campeón. Sí, ¿no? Y es el tipo de... Me odia. Y dale, dale, bu. Y dale, dale, bu. Ay, me odia. Porque es tímido, boluda. Pero te pego una sacudida con ese coso en el hombro. ¡Ay! Ahí está. ¡Marquito! ¡Hijo de ti! Es igual a Marco Rojo. Letys, es muy buena con los parecidos. La verdad que sí. Es igual. A ver, igual. Entonces me gusta Marco Rojo. Bueno. Bueno, cuestión que lo llevamos a Rodrigo Agoneta en vivo. ¿Y? No pasó nada. Y nos peleamos mal. Absolutamente no surgió nada de eso. Este boludo. De hecho lo levantaron de todos los medios. Sí. Nos peleamos mal, tipo puteada, insulto, cancelable. Las denigraciones que nos dijimos totalmente de otra época. Sí. Antes se podía. Antes se podía. Y bueno, y finalmente nos amigamos después. Qué lindo que se amigaron. Sí. Fue un lindo momento. Y le quiero mandar un saludo a Rodrigo Agoneta y decirle que lo perdono por haberme... Ah, porque lo que pasó fue que yo estuve tres días resfriada por su culpa. Sí. Insultándolo. Sí. Y después me di cuenta que tenía COVID en realidad. Muy bueno. Sí, me gustó, ese fue mi primer COVID. ¿Cuál fue su primer COVID? Mi primer COVID fue en Uruguay, en la gira. Ah. No, fue una verga. Estuve encerrado en una habitación de hotel porque Uruguay era muy estricto en ese momento. Ah, y lo contaste muy bien nuestra celebración de Royallaná. Sí. Ay, ellos que... Esta historia ella ya lo sabe porque vino con mi familia a festejar Año Nuevo. A Royallaná yo ni siquiera lo hice con mi familia. Bueno, ¿y te enfermaste? ¿Estuviste encerrado? Ay, no, no, no. No, no, me hace enojar. Tienes que entender, boludo, también. Bien, hay cosas que hay que entender. Bien, bien, Lucas, bien. Yo estoy dolida, no enojada. Hola, amo. El amo quiere un conejito. Hola. Ay, me da miedo y bronca y asco también. ¿Qué sos? No le vamos a festejar todo, ¿no? Absolutamente todo. ¿Qué hace? ¿Le vamos a festejar todo? Dame, dame, dame. ¿Qué sos? ¿Qué sos? Igor. Es tipo Gollum, ¿no? Ay, te sale re bien. Te sale re bien. Siento que no tenemos que festejar. Está bien. Hola, Homero. Vos sos la más buena de los tres. Es que a mí me gustó porque hacía como... Eso me gustó. Sí, sí, eso. Eso me gusta. ¿Sabés a qué me vas a acordar? ¿Sabés quién quiero que seas? ¿Quién? El de Harry Potter, el que se transforma en la rata de... ¡Billy! No, en la rata de Ron. Sí, eh. Tres dedos, ¿cómo se llamaba? Ay, qué mierda ese personaje. Con la gusano, que le faltaba un dedo. Con la gusana. ¿Con la gusana? Con la gusana, medio. Sí. Y hacía mucho. Muy traidor. Sí. Ahí te sale re bien con la gusana. Vamos a festejar que llegue tarde, por segundo, eh. No, pero con la gusana, sí. Ayer vi que con la gusana también está en la película El Último Samurái. ¿Pero la rata o la persona? La persona, eh. La rata. El actor. El chabón era refando a una rata y era la misma rata. Hace un montón de bolos la rata. Cobra después con actores. Ay, chicos, perdón. Sí, que te creí. Yo estoy dispuesta a escucharte. Soy una persona... La verdad me suelo creer... Lo que más me duele es este rostro. Y sí. Porque era como mi bro. Era tu broda. Sí. Pero viste que los bro... Se desbrodan. No, se dicen la verdad. Se pelean. ¿En serio? Sí. O sea, vos sos la más dolida del grupo por esto. Claro, porque uno apuesta, apuesta y después, bueno, nada. Ay, lo que corrí. ¿Qué pasó, corazón? Yo soy una persona... Nada, yo estaciono en el Paseo Alcorta. En la terraza. Y el auto es automático. Sí. Y cuando estoy por salida, en vez de tocar R, toco la D. Entonces va para adelante. Uy, se cayó. Y cayó. Ay, boludo. ¿De qué piso? Del segundo, pero igual entré en una tienda de Zara, por suerte. Ah. ¿Y? ¿Por eso? Te compraste. Qué lindo. ¿De la ventana? ¿Desde el auto? ¿Qué es eso? Desde el auto. ¿Por qué Lucas te traía casi esposado? Porque considera que no me gusta trabajar. Hombre, yo tengo miedo que dejes de venir. Que no llegas al viernes. No, no, no voy a llegar. Esta semana voy a llegar seguro. Pero, ¿vos creés que lo vas a poder ajustar o siempre va a ser llegar a estas horas? No, no, lo voy a poder ajustar. Hoy en serio se apagó el celu. No existe eso, Homero. Eso no le pasa a nadie. Es mentira. Homero, me parece poco creíble que la semana pasada, en la que estabas a prueba realmente, haya llegado temprano todos los días. Todos los días. Y que esta semana ya haya empezado mal. Ya te la creíste. No, no es cierto. No, no es así. No puede ser. Lees los comentarios en YouTube, tipo, a un teomero y te crees mil. Decílo, boludo. Nunca leí lo, boludo. Hablá de tu público. ¿No lees los comentarios en YouTube? ¡Arecita! ¡Ew! No sabes usar YouTube. ¡Ew! ¿Cómo está el campo? Uy, Juli, dale. No me podés mirar así. Está bien, Juli. Juli no sabe las cosas que dijo de vos. No puedo con tantas miradas de decepción juntas. A ver, la de Rami. ¿Cómo me mira Rami? ¡Ay, no! ¡Rami! ¡Vos no! Nico, Nico no. Nico nos conocemos un montón. Nico me banca. ¡No! ¡Ay! ¿Por qué gritaste? Porque Nico me hizo fuck you. Ah, bien, Nico. ¿No lo viste? No, no lo viste. ¿Qué me perdió? Bueno, mero, espero que mejores un poquito. Porque te queremos acá. Va, te estamos queriendo. Mal, boludo. Ahora me tenía que bañar. Me tenía que hacer todo un lavado. Me tenía que levantar a las seis de la mañana. Sebi se bañó hoy, de hecho. Y no sabemos por qué. Porque nunca viene recién bañado. ¿Querés contarnos? Se pegó una cepillada, parece. No, no. Me quedé dormido temprano. Ay, me quedé dormido. Me quedé dormido. ¿En el cuerpo de un ser humano de otro género? Nadie se quedó dormido. ¿Adentro de un cuerpo? ¿Del mismo género? No. ¿Ser humano vivo? No, no. O sea que ayer no te bañaste todo el día. Pasaste... Sucio que sos. Ayer me quedé dormido temprano. ¿No te bañaste? Y me bañé hoy a la mañana. Con la mano toda pegada. Mirá que... ¿No te quedé adentro de quién? Te quedé dormido. Quiroso. Mirá que al lado de la sucia de Dullos es difícil verse sucio. Pero vos sos un sucio loco. Más sucio que vos no hay, ¿eh? No, no, no. ¿Uno no se puede bañar a la mañana? Sí, pero pasar más de 24 horas sin bañarse... Desagradable. A mí me parece un poco forchi. No, igual uno se puede lavar. ¿Lavar? ¿Lavar? Banear a la mañana. Pero a las 6 de la mañana. Qué ganas tener. Sí, todo cogido. Es sucio. Ay, chicos, es re primavera. Está re bien que se bañe a la mañana. Mirá la luz que hay, el sol. No, tía, hace dos segundos dijiste que no. ¿Qué dije? Que no. Me olvidé. Que no estaba bien bañarse a la mañana. Te gusta que se era la mañana. Yo tuve un emprendimiento. Sí. Hashtag yo tuve un emprendimiento. Un lavadero de abuelos. Ay, qué lindo. ¿Qué sería? A la vuelta del geriátrico. Tenía una hidrolavadora y me los traían y yo los lavaba. ¿Y los tenían que venir a buscar a la hora y media? A los 40 minutos. Ah, 40 respectivos. Luego se tomaban un feca ahí los enfermeros del geriátrico tranqui. No podés lavar viejitos con una hidrolavadora, pobrecitos. No, después me di cuenta. O sea, cuando empezaban a volar los dientes y se les caía la dentadura. Lo mínimo. De mínima los dientes. Había alguno que pegaban contra la pared, ¿entendés? Y vos le tirabas el chorro en el pecho y ¡bam! La mames rápido porque me desmaso, te dicen. Claro, es un montón. Claro. Porque hay viejo débil. Hay viejo fuerte y viejo débil. Mucho viejo débil, aparte. Y hay mucho viejo débil. Más el que está internado. Escuchá, ¿y funcionaba bien el negocio? Sí, yo ponía cumbia villera. Y después le pasabas el trapito a vos. Y un paredón y decía, a ver, a ver, abrite la larga, abrite la larga. ¿Abrite la qué? Abrite la larga. La larga. Ah, se la tenían que abrir. Claro. Los cantos. Yo estaba en el carcelario. Era todo. Una perfo. Era, claro, una perfo. Pero le pasabas el trapito con cera. Era temático. Era temático tipo penal, tipo el marginal. Ah. Es re específico. O sea, era un lavadero de abuelos. Temático. Temático. Y siempre era penal, tipo el marginal lo iba cambiando. No, hice otro egipcio también. Ok. Quiero matar. No te quiero festejar todo. ¿Te lavabas egipcios? Voy a escalar esa montaña de hielo que voy a poner mi bandera en la punta. Es cuestión de tiempo. Son minutos, eh. Ay, Dios. ¿Ves cuándo cerró lo del emprendimiento? Me odia y no me quiere festejar los chistes. O sea, estás cumpliendo de que no quiere reírse. No, fundió muy rápido. Ah. Ah, ¿porque te quedaste sin clientes o porque se devaluó el peso? No, por un señor muy quejoso, ¿no? Que quería recuperar todo lo que había perdido en el lavado. ¿Qué había perdido? Los dientes, los huevos. Ah, piel y muchas, sí. Entonces, el escroto. ¿Y te hizo un quilombito legal? Exactamente. Claro. Claro, mandó carta de documento y cerramos todo, por suerte. El tema es que cuando vos venís con los abuelos... Granny Wash cerró y nunca más las abrió. Granny Wash cerró sus puertas y nunca más las abrió. Granny Wash. Nadie se enteró de Granny Wash. Hay una vieja así con el chorro de agua que le pegaba. Era impresionante. Ah, me puedo imaginar la grafiquita con la... El tema es que cuando trasladás a los abuelos, los moves, tenés que tener cuidado que no le raspe el piso la... ¿Las qué? Y porque se les... Les cuelga. ¿Sabés que se va estirando? ¿Sabías, Nati? ¿Qué? Que la gravedad va haciendo algo en la vejez que va estirando... Los huevos. La bolsa. La bolsa. Y el... ¿El pene también? El pene también. Vos cumplís 70 años y te regalan una carretilla. ¿Ustedes ya lo tienen estirado? ¿A esta edad? No, nosotros somos chidos jóvenes. Migo está tieso. Migo está tieso. Pero pará. Sí, estaba como la era del hielo. Agarrado hacia la montaña. No, no tienen los huevos como hace 10 años. Perdón, siento. ¿Cuánto? Eh, no, probablemente no. Ah, bueno, porque es... Sí, no, sí. No, no, pero... ¿Sí? ¿Pero son dos o son dos? ¿Dos pelados? ¿Los huevos están iguales? Idealmente dos, pero bueno. No se entendió, no se entendió. Pero pará. No se entendió en directa. No, digo. No entendí bien. Te quedaste pelado y ya te pusiste pelo y jurás que tus huevos siguen ahí tiesos. No entiendo. Es una venganza por lo de ayer. Se entiende bien lo que crees. Me refiero a que ya no tenés pelo en la cabeza y vos creés que tus huevos están intactos ahí sin ser afectados por la grada. En la cabeza del... No lo entiendo bien porque no... No sé, no. Mi pregunta fue, ¿valía? ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue? O sea, no entiendo si son uno o son dos. Hola, Leti, buenos días. ¿Huevos? Porque no estoy en un momento demasiado activo de mi vida. Y segundo, porque no es mi lugar favorito. No. De hecho, son un... Ay, recuéntenme porque esto no tengo idea. Le cuento, Let. Mirá. La onda es como que son como... Está bien. Esa es la formita. La... A ver. Caral, ¿querés que hagamos... Son como blanditos. A SMR de huevos. ¿Querés que yo hagamos de los huevos y Nati del pito? Dale. ¿Y cómo sería eso? O sea, realmente... Pero con cara y todo. Yo no quiero ser el pito. Salí, huevo. Chicos, ¿por qué te...? Yo quería... Yo estaba actuando de... Ay. No, pero pará. No se pare todavía. Se pare cuando empieza la situación. Ok. ¿Nosotros cómo somos? Para mí tenés que tener la cabeza más así. ¿Cómo quiero ser de pito? Ahí está. ¿Estás cerrando mi computadora? Me tengo que trabajar. Ok, voy. Dale. Nosotros lo hacemos así. ¡Qué raro todo! ¿Por qué se mueven los huevos así? Ay, no me siento cómoda. Es la teta de Nati, obvio que se mueve. Ay, ya. ¿Cómo hago? Y de pronto viene una chica divina. Viene una chica divina. Y nada, es consensuado. Esi. Se desnuda. Y vos... ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Por favor, nunca más quiero ser un pene. Por favor. Muy buena la clase de Esi que me acaban de dar. Hay 11 chicos de primaria que arruinamos la sexualidad. Chicos, ayer tuvimos un debate post-debate bárbaro y hoy hicimos de pene y huevos, en serio. Y bueno. Pero es ese, chicos. Bueno, ¿cómo están? Buen día, amigos. 11, 22, 44, 65, 42. Mándenos audios o videitos haciendo de pene y huevos, lo que ustedes quieran y más les guste para participar de este programa. Escuchame, ¿sabés que tuve otra idea ayer que a la gente le gustó bastante? En el stream. Porque ayer, después de esto, hice un programa de radio y un streaming. ¿Eh? 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 Por eso me quedé dormido, ¿entendés? Y pero tú no hagas un streaming y un programa de radio. Vení acá y dándolo todo acá. Es lo que quiero. Pero bueno. Sí. Gratis. O mero gratis, en Olga. Sí. ¿Qué fue? Se llaman geriátricos de riesgo. Bien. ¿Cómo estás con el tema de los gerontes? Yo siempre, yo trabajé mucho en la industria geronte. Ah. En todo, ¿entendés? Eh... ¿Rinogerante? Era un geronte que... De hecho, yo hice Only Grants, que es como el OnlyFans de viejitas. Bien. También le fue muy mal, cerró. ¿Ah, bien? ¿Por qué? Porque no sabían usar internet. No, porque el viejo que me hizo la denuncia por el coso también se hizo un usuario y también perdido. Ah, porque te quería cagar. Quedó re caliente y le hizo perder toda la dentadura. Sí. Yo lo bajo al viejo un poco. Eh... Y esto es un geriátrico para la gente de mucha guita que te hace vivir los últimos años de tu vida de la mejor manera, ¿entendés? Para mí es un negocio en eso, ¿eh? O sea, vos cerrás, contrato, vos decís, bueno, dale, listo, sí, firmo. ¿Qué pasó? Se te tiene que ir el odio en un momento. ¡Bostecé! Te estaba prestando atención. Sí, pero... Bueno. Pero no bostecé por vos. No, no, mero. Claro. Yo con suerte bostezo hasta las 10 menos cuarto. Mirándome como diciendo me aburrís. No, para nada. Y entonces todo tiene, ¿entendés? Todas las drogas que vos elijas, viajes, fiestas, orgías. ¿Cuál es el precio? Todo. No, carísimo, ¿entendés? No sé. ¿Carísimo qué es? Y no lo sé porque la gente con plata paga un pasaje de 10 mil dólares en primera. Yo no sé cuánto se pagan las cosas caras, caras. Pero caro, caro. ¿Vos pusiste ese? 10 mil dólares por mes, ponele. ¿Lo pusiste la tuya? No, no. Esta fue una idea que se me ocurrió ayer. Ah. Y mucha gente decía, yo filmo ya, boludo. Hay que tener la plata. Y sí, bueno. Yo no sé. ¿Yo sabés cómo firma hacerme poronga? Claro, luego firmás el papelito de, bueno, si me muero, me muero. Ya fue, me muero contento, me muero en el geriátrico de riesgo. Sí. Pero la prioridad es que haya muchas drogas. ¿Es como lo clave? No, no necesariamente, no. Simplemente porque digo, un geriátrico full hotel cinco estrellas, me parece bárbaro. Pero para mí no es geriátrico de riesgo, es de lujo. Sí, pero es de lujo con riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Yo no quiero que me limpien bien la cola. Bueno. Esas cosas cuando sea grande. Pará, ahí hay gente buenita. Es la foto en blanco y negro con la declaración, boludo. Ponerle la firma abajo. A mí si me limpian bien el culo estoy. Ponerle la firma en un programa de polino. Es que sí, no te dejen todo cagado y meado ahí. ¿Entendés? Que te limpien bien, con algo suave. Sí, que no tengas que usar hipogloss. Si no hay que usar hipogloss, para mí es un buen geriátrico. Estar tranquilo. No te pases. Claro. No sé, chicos, un geriátrico ya es algo que un poco me deprime, pero cuando tenés... Bueno, tu papá no va a ir a un geriátrico. ¿Por qué habla...? ¿Por qué? ¿Ves cuando yo no hablo de mi padre morir o envejecer o habla otro? Pero estabas hablando de que... Le iba a hablar de mis abuelos. Mi papá va a morir. Mi papá va a morir. El de todos. Y el tuyo también. ¿Qué piensas? ¿Que porque es famoso no se va a morir? No, porque es insoportable. Por amarrete no se va a morir. Ponelo ahí. 11, 22, 44, 65, 42. Vamos a ver un video, a ver quién nos mandó un olente. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, son dos huevos ahí pelados. No. Un viejito. No, es un bebé, Homero. Voy a llorar. Ay, chicos, me repica el útero mal. O sea, pero mal. Ay, chicos, me muero del amor. Ay, no, no, no. Pero, pará. Digamos la verdad. Hola, es casualidad que justo se está riendo a la instancia de cosquillas. O le gustan, o sea, te ha acostumbrado a la canción. No, está mirando la ca... No sé, capaz es casualidad, Leti, perdón. No quiero pincharte el globo. Ay, no, no, no. Pero, ¿por qué piensas eso? Me está matando. Porque me parece raro... ¿Picasón de útero? No, me parece raro que un bebé vea una pantalla violeta y asocie la canción con nosotros. Bueno, suponete que sí. ¿Por qué no creer que no? Chicos, en serio, tiene una picazón de útero tremenda. ¿Qué es el concepto de pica el útero? ¿Que querés ser madre? Y que si querés ser madre, claro. Que le está... Ay, Leti, ¿querés ser madre? Sí. Hablemos, a ver. Uy, te cambió la cara. Hola, ¿ese pronto? Hablemos el tema. ¿Pronto qué es? Me queme... Un año. Uy. No. No, pará. Dos. ¿Qué? ¿Qué tal, Juan? Hola, Juan. Juan y ese. Hola, Juan. Hola, Juan vestido de formal. Dos años. En dos años... Ay, Leti, no. ¿Dos años? No, en dos años. No quiero que la gente sea padre y madre. Pero en tres años, sí. ¿En serio? Menos del próximo mundial. Leti, pero no sabés cómo se hace eso. ¿Cómo? No sabés cómo se hace eso. ¿Qué cosa? Buen, buen, ven. Ah. Qué de todo, ¿no? Qué de todo lo que había. ¿Cómo que no? Siento que sí lo sé. Es re difícil. Llora el tipo ahí vos. Ah, mamá, ¿qué hago? Voy a ser muy buena. ¿Sentís eso? Ay, sí. ¿Por qué? ¿Por qué sentís que serías buena madre? ¿Eras buena con las bebotas? ¿Eras buena hija? Muy buena con las bebas. Uh. Bueno. Uh, vino, vino. Está en una, ¿eh? Un tortón madre luchona. Vino. Uy, iba a ser full mamá luchona. Uh. Pero vino una lesbo luchona recién. Soy muy buena con las bebas. ¿O no? Uy. Uy, 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 uy. Me encanta. Sí, sí, por ahí, por favor. Me encantó. Soy fan de la lesbo luchona. ¿Cómo sos? ¿Querés ser mamá? Quiero ser mami. Ay, me encantó. ¿Por qué hablabas? Ah. Dale. Ahora seguí, Leti. ¿Y qué? ¿Están buscando? Eh, bueno, bueno. Estuvimos frotando y frotando. Ay, Leti. Ay, Dios, Leti. Pero no pasó nada. No prendió. No sé por qué no prendió. A veces casi que prendió un frío. A mí no le gusta esto. Claro. Ay, Leti es de lo único que hablás, boludo. Sí, boludo, mal. No, bueno, pero es un tema que me interpela. Qué lindo. Yo sé, me da bronca que no sé si quiero ser madre. ¿Y por qué te da bronca? Porque no estoy tan deconstruida. ¿Con qué? Ah. Ah. Y como que hay algo que pienso que en algún momento tendré. Ay, otro bebé. Otro bebé. Ah. Ah. Mamushka de bebés. Ah. ¿Y ese pelotudo quién es? ¿Qué es esta mamushka de bebés? Guarda, pues se organizan y toman el país. Por favor, que manden otro bebé viendo a este bebé viendo al otro bebé y me muero. Este me da un cagazo. Ay, che, si no lo querés más. Este me da miedo. Este para mí está diciendo, ¿qué haces poniendo taporonga? Poné canala. ¿Por qué te da miedo, Homero? Es un bebé. No, sí, pero hay bebés y bebés, eh. ¿Qué? ¿Qué tendría este? No, este es malo. ¿Malo? ¿Por qué? Es un bebito todo tierno ahí sentado señalándose a Tedes. No, ¿saben lo que va a hacer un hijo mío? No, no, pendenciero. ¿Cómo pendenciero? Es un bebé de un año. Es un bebé pendenciero. ¿Qué sería un bebé pendenciero? No, no puede ser. ¿Lo viste? La que te mira más del carrito, que te mira como diciendo, ¿no? ¿Quieres pelear? Homero, son bebés. ¿O no? Gil. No saben el concepto. ¿Vos está ahí todo faceado en el supermercado y viene un bebito pendenciero y te mira como diciendo, ¿eh? ¿Vas a hallar otra vez esos problemas? ¿Eh? Son bebés, Homero. No, 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 mira. Mi hija ya va a nacer con el pelo verde. ¿Directamente? Directo. ¿Y cómo lo alterás genéticamente? No sé, siento que viene por hueso de útero. Una mancha de nacimiento que va a decir mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Va a tener escrito acá. Se va a caer. Se va a caer, tenía. Era la marca, es el elegido. Basta. Qué lindo. Ay, Dios. Pero hablando en serio, yo siento que capaz que no quiero ser madre, pero que en un momento voy a sentir que me da, como que me da cosa un poco todavía. ¿Arrepentirte? No. Arrepentirme no. Si no, como, ay, tengo 45 años. Tenés edad de sobra para ser madre. Está bien, pero si no quiero. No lo sos. Por eso, pero siento que no estoy tan deconstruida como para decir, ay, todas son madres y yo no tengo 45 años, bla, 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 bla. Yo creo que hay que ser. Hay algo que no lo tengo del todo resuelto, la verdad. Para mí hay una parte de una gran porción de personas que son madres y padres porque están aburridos. Lo que pasa es que es una banalidad reconocerlo. Entonces, como, no, porque queríamos algo nuevo en nuestra vida y un cambio. Pero para estar aburrido, que habré estado mucho tiempo también en pareja, ¿o no? Para mí no. ¿En dos años te aburrís? No, no sabes. ¿En dos años te aburrís? Ah, chicos, en dos años te dan ganas de hacer cosas con tu pareja. Hay gente que se aburre rapidísimo. De jugar preparado en la cocina. Igual para mí es riesgosísimo las parejas que tienen un hijo con el ánimo de relanzar la pareja. Es como irse a colonia. No, bueno, claro. Es como pintar la casa. ¿Qué? Como mudarse juntos. Es como tener un hijo. Es un proyecto terrible de una vida que te va a condicionar el resto de tu existencia para relanzar la pareja. ¿Vos querés ser padre? Sí. ¿100% in? Es difícil saber si es 100% porque no sé. Sí, en el imaginario... ¿Por qué le chiste? Mi útero te está chistando. Ah, chicos. Leti, si querés, te la prestamos unos días. No es así. Bueno, dale, unos días de guardería. Me parece joya. Ay, sí. ¿Ves lo que te digo? No se lo avancan más. No se lo avancan más. Tengo para amantar a muchos. Ay, hacemos un ciclo de Leti y los babies. Que mañana te traigan todos los babies acá. Súper irresponsables. Y ella pasa tiempo con los babies. Amamantando. Aparte, para mí hay algo de una entrega de tiempo que es una... No voy a decir, es una paja. Pero es mucho, o sea, es constante. Son 15 años de tu vida, ponele 10, ponele 12, 13 y medio. Que estás 100% destinado a eso. A tu hijo. A los 13 y medio que pasa. Yo siento que... A los 13 y medio lo mandaba la buraja. Sí, porque digo... Se ronquen y morena no hablamos más, ¿no? Ya no entró. Yo imagino a Nati toda ahí jugando pucho y diciéndole, vos tenés que entrar en crimonena, ¿eh? Vos soy lo que platicamos, nena, ¿eh? Y la neta toda hermosa, ¿viste? Todas como... Esas madres como en el corte de la... ¿Quién era, boludo? La mamá de Cristian Castro, ¿o no? Que lo tenía... ¿Veronica Castro? Verónica Castro, que era una estrella y lo tenía medio cagando. ¿En serio lo tenía cagando, Verónica Castro? Me parece que lo crió como para que sea Cristian Castro. Yo me imagino tipo Luisito Rey a Nati. ¡Caúrreo! Vení, vení, vení. Vamos a hacer una foto acá en el banner. Vamos a hacer una foto en el banner de Always. Es una nena, todavía no usa toallita. Sexualizándola a los 10. Ya le cerré, ya le cerré tu bollita femenina. Nati, pará un poco, boluda. Tenés paciencia. Ojo, igual, ¿eh? Podría ser, pero... No sé, siento que es mucho tiempo que perdés de vos mismo y estás posta todo el tiempo. No, siento que no perdés. Estás muy ahí. Está bien, lo construí porque querés. Postergás, postergás mucho de tu vida. Postergás, pero siento que debe ser clave no abandonarse. Clave y difícil también. No, sin dudas. Todo hablando sin que lo sepamos. ¿Vos querés? ¿Yo qué? Ser padre. Ser padre. Sí, obvio. Pero viendo a los padres a mi alrededor, para mí es difícil. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Qué? ¿Cuándo querés ser padre? Ah, de acá 10 años. ¿Cuánto tenés? 31. Ok, me parece bien. 31 a los 41, ah. 41, bien, Leti. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. ¿Tenemos audio para escuchar? Dale, vamos a escuchar. Hola. Ay, chicos, creo que ustedes son los indicados para hablar de la presión que mete la sociedad en que uno sea madre. Yo con 32 años me siento re joven y aún así me sigo encontrando con gente en la panadería que me dicen, ay, ¿todavía no tenés pareja? No, reina, ¿te das cuenta que no? ¿O todavía no sos madre? No, no quiero. De hecho, veo una criatura y se me seca el útero. Ah. Que se vayan a la puta que los parió. Ninguna pregunta debería arrancar con un todavía, ¿no? Sí, todavía es. ¿Por qué concha te importa? Pero viste que hay mucha gente que pregunta esto de, bueno, ¿y para cuándo el hijo? Tipo, si estás en pareja. Homero me burla porque tengo 42 años y solo tuve un novio, eso es lo mismo, ¿eh? Pero eso está bien. No, no. El tema está mal. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Homero. Homero. ¿Qué pasó? No te hagas eso, boludo. ¿Qué es eso? Que me apuraste porque tengo mucho... ¿Burlarte de que está re mal que haya tenido solo un novio? No, yo fui el único que te dijo que es un promedio bajo, pero que está bien, que está perfecto. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuántos? Quiero que se acabe una cuenta matemática. Y a los 29 tenés vos. ¿Cuántos? A los 29 es normal llegar con tres novios. ¿Tres? ¿Tres? No. ¿Vos sos un cualquiera? Dos. ¿Vos sos un pollerita floja? ¿Pollerita veloz? Dos, dos. Hago un telemonogamio. Entonces es un novio cada 15 años. ¿Pollerita veloz? Pero aparte es al revés. Cae tarde lo que te dijeron. ¿Pollerita veloz me dijo la abuela recién? Sí, sí. Me dijo Pollerita veloz. ¿Qué va a raro? ¡Pollerita veloz se va a él! ¿Vos tuviste cinco? Eso es raro. Pero pará, tenés la primera que fue a los 17 años. Sí, está bien. Una, dos, tres, cuatro. 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 Y tenés treinta y cinco. Pará, pero no cuenta una que... Y la de la adolescencia, que no fue amor, yo la cuento, pero porque fue un año y medio de noviazgo. Muy bien. No, pero adolescencia... ¿Qué es adolescencia? ¿17 cuenta? 17, claro. Cuenta, pará. Sí, 17 ya sí cuenta. ¿Y vos cuántos tuviste? Dos, dijimos. Dos. Y vos también dos. Bueno, fíjate que vos estás por encima, por demás. Al doble del promedio de la mesa. Pensalo. Y vos nivelás para abajo, el promedio de la mesa es 1,70. Sí, más o menos. Por allá, ¿cuántos tuvieron? ¿Cuántos novios? Una. Sebi, uno, pero Sebi tiene 25. Juli Dujo tuvo un plazo fijo. ¿Ves, Juli? Decir algo a Juli. ¿Coni? Juli, pero Juli la estiró bocha. Sí, Juli la estiró muchísimo. Juli Dujo hipotecó la casa. Bueno, pero estaba enamorada. ¿Cuántos tiempos tuviste? Con Janssen son. Diez años. Diez años con Janssen son. Con el mago sin dientes. Diez años con un tipo que salían loros y conejos abajo de la cama cuando tenían relación, ¿o no? Estar con un mago es así. Vos sabés que acabás y el mago te saca del forro, empieza a sacar flores. El mago abre el forro y saca un... Una paloma. Epa, no lo tenías. Yo dije que Janssen son. A mí lo que me molesta es que ya estoy separada hace casi dos años y siguen los chistes. Entonces, como la gastada ya no tiene un límite. Cuando coges con el mago te saca el forro de atrás de la oreja. No, cojo porque me separé. Bueno, cuando cogías. No, pasaba eso. ¿El mago hace magia en la cotidianeidad o lo reservo solo para su momento de show? Yo fui a la casa. ¿Qué hace magia en el día a día? Estás mintiendo. Yo fui. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo es? Era insostenible. ¿Qué es? Así a ti. O sea, él estaba hablando de Julieta un mal humor. Julieta, ya mala, dark Julieta, la que viste hoy cuando me... ¿Cómo me miró cuando entré? Deep, Julieta. Ah, pero deep, deep, ¿eh? Así. Diciendo, amor, ¿me pasás la yerba? Y él diciendo, ¿la yerba o las palomas? La... Paloma por todo el departamento, ¿entendés? Y ella diciendo... Le salía... La poncha de mi madre. Muy apalomado el departamento, ¿no? Todo, no, había... Cagaban las palomas. Todo era un horror, un olor a zoológico, ¿entendés? Pero ellos se llevaban bien, ¿no? No, y ya era insoportable. Ya directamente era como... Era insostenible. Iba, bueno, pará que me voy a lavar la cara, decía Juli. Me voy a lavar las manos. Iba a lavar las manos y la voz salía para arriba. Y salía y decía... De atrás de la... Él tenía un grito siempre que era... Era el grito del mago. Era como la muletilla. Ay, no, no, no sabía lo que era. Yo le dije, un día le dije, amiga, salí acá. Le digo, me dice, no puedo. ¿Por qué? Porque la puerta es imaginaria, le decía el mago. Pará, ¿y a su entorno le caía bien él? O sea, ¿el entorno de ella, él caía bien? No. A nadie lo fumaba. No, pésimo. Cumpleaños de ella, estamos comiendo una picada. Ah, vos sos re amigo de Juli. Yo no sabía que eras tan amigo. No, te juro que no. Lo peor es que no. Soy más amigo de Juli que de nadie más en esta radio. Ay, bueno, no sabía que eran tan amigos. Estamos comiendo una picada que reemplazó todos los fiambres por fiambres de goma. Entonces comíamos y decían... No, no le crean una palabra. Acá de invitado. Sí. Y de pronto Juli va, dice, voy a buscar algo de tomar. No sé, comida no hay porque el mago hizo esto. Va a la cocina. ¡Tú! Se golpea contra la pared porque le pintó la entrada. Salió el mago. O sea, se re miraba él. Pintó como que la puerta estaba... Le pintó la parte de atrás para que parezca que estaba abierta. Exactamente, corta los Looney Tunes. Lo saqué de ahí. Lo robé de Coyote del Correcamino 1935. Y pregunto, ¿el motivo de la separación tuvo que ver con algo de esto? En un momento ella le rompió la varita. Le dijo, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¡Trá! ¡No! Y él hizo... Dijo, por suerte traigo la mía de repuesto. Y ella se la sacó y ¡trá! Le rompió la varita de repuesto y le dijo, tomá. ¿Y ahí? Y se la tiró. Y ahí él agarró sus cosas y se fue. Me encantaría que todo el empeño que le estás poniendo a esta historia lo uses para llegar temprano. ¡Telo, Telo, Telo, Telo! Bueno, amigos, 8.26 de la mañana. Gracias por todo. No había dónde ir, ya está. No había ningún novio, no había nada más. Me encantó conocer un poco más del novio de Juli. Porque Juli nunca habla de... No habla mucho de su vida privada. Pero no es mi novio, chicos, estoy separada. Bueno, del ex novio es verdad re feo cuando te dicen novio y es tu ex y vos ya tardaste varias sesiones de psicólogo en pasar a decirle ex a tu novio porque todavía le seguís. Igual a mí no me jode que digan con el que era mi novio porque... No, el que era mi novio está bien. Pero si en la lengua te dicen, no, resulta que estaba con mi novio. Sí, con mi novio de ese momento. No, no, no. Ahí hay algo no resuelto. Para mí no. Vos, evidentemente, no lo tenés resuelto. Bueno, está bien. Vos tenés varias cosas por resolver. Bueno. Yo también digo mi novia cuando hablo de mis ex. ¡No! Chicos, es la clase number one de soltar. Cuando hablás circunstancialmente, estaba con mi novia ese día. Mi ex novia. No, mi ex novia. ¿Qué te cuesta decir ex? Nada. ¿Por qué no lo decís? Porque no lo tenés resuelto. Bueno. Te puedo pasar el número de mi psicóloga. Dale. Mi psicóloga es influencer. Eso me pone mal. Es raro. Se hizo influencer con el tiempo, ¿no? Pero es raro. Salía ahí maravilla. Y aparte vos sos influencer también. Sí, pero no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Sí, porque comparten rubro. Sí, pero ella hace contenidos psicológicos. Yo prefiero que mi psicóloga se haga como hasta la que no sabe ni de qué trabajo, ¿entendés? ¿Pero por qué? No, eso no sé tanto, pero... No sé, porque no, no sé. Que se haga la que no te conoce. No, o sea, sabe todo básicamente. Pero prefiero no pensar en que quizás está mirando pasapalabra, ¿entendés? Y estoy ahí yo diciendo... A mí alguna vez me ha dicho... ¡Ah, qué problemas tengo! No, ¿qué tiene que ver? Para mí al revés, tiene muchos más recursos para ayudarme. Porque yo le decía, ay, estoy en un programa, estoy en Luzu y no sé qué. Y hoy me puse a llorar porque me peleé con Nachito. Miralo si querés, le dije. Cosa de que ella vea la pelea en vivo. Y ella te dice, no puedo porque a mí me invitaron de Olga a esa hora. No, pero digo... Ella te dice, sí, yo soy el usuario de Nau229. Pero no se supone que la sesión soy yo. Yo soy el que te pone, yo te defendí. Eso es una boluda. ¿No se supone que una sesión de terapia se tiene que remitir exclusivamente a lo que pasa en la sesión? ¿Por qué? No me parece que sí. ¿Cómo a lo que pasa? Que no, porque te voy a contar tu vida. Sí, obvio, pero vos se lo tenés que contar. No es que ella puede ver una pelea que tuviste en un video. Lo que dice Leti para mí, que igual hay algo de eso. Que el psicólogo se tiene que encargar a partir de lo que vos percibís. Digo, la realidad no sé si es tan importante, sino lo que a vos te pasa con las cosas. Entonces queda en un segundo plano. Bueno, pero bueno, tiene Instagram y habla de cosas de psicología. Es una capa. Pero tipo dice... ¿No la conociste así? ¿La debían seguir o no? No. Yo la conocí, vos me la recomendaron, no sé qué. Pero mirá, si estás un día en terapia y saca el celular y se dame un segundito. Con Always, siempre se pone a hacer un chivo. No, porque no hace chivos, boludo. Nunca le vi hacer un chivo. Bueno, acá estamos con Nati J. Le estoy haciendo unas cositas en la cabeza. Justo antes de arrancar con la paciente más difícil de la semana. Nati, ¿querés saludar? Shh, Nati está llorando. No. No llores fuerte que estamos en vivo, Nati. Nati está llorando por el tema del padre. No. Paren. En la próxima historia les cuento más. Deslicen. Toquen el link, deslicen y suscríbanse. Sí, contame. Pará, ¿no es más raro que no era influencer y pasó a ser influencer después de Nati? No tiene nada que ver. ¿Vos la influenciaste? Juguémosla. Juguémosla al psicóloga de Nati. ¿Le compartiste un posteo y ahí la pegó? No, nunca compartí nada de ella, jamás. ¿Cómo es su Instagram? No lo voy a decir. No la sigo, aparte. Arroba psicóloga de Nati. Arroba tu psicoloki. Arroba psicóloga de Nati. No la sigo, pero sí la miro. Y ella sí me sigue. Y una vez puse... Dígate, sí, ¿por qué no la seguís? Y sabes todo lo que haces. No sé, por las dudas. Porque no quiero que nadie llegue a mi psicóloga. A decir verdad. No, solo está llegando medio país. Me haría mucha vergüenza que mi psicóloga me siguiera. Pará, y una vez yo puse... Ay, me habló mi psicóloga, subí una story que era... Habló mi psicóloga y pensé que era para decirme... Me acuerdo. ...algo de que mi abuelo falleció. Y me está preguntando por qué no le hice la transferencia. Y me respondió la story y me puso... Ja, 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 obvio que no sabía nada. Ja, 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 ja. Amis con la Cico. Yuppi. ¿Qué? Homero, no me prestás atención. No, no, pero el remate me encantó. Amis con la Cico. Ay, morecita, es para el sticker. Sí. Es para el sticker de la loca con el mate en la mano. Hacé lo de nuevo por favor para el sticker. Amis con la Cico. Nunca, segura. Nunca va a mejorar a alguien que te dice esto. Amis con la Cico. Claro. No es mi Cico, es mi Ami. Le dije te quiero un par de veces. Eso sí te lo tomo. No sé, ¿a ella? Sí. Ah. No sé, por ejemplo, yo he dicho a mi psicóloga, ay, la requiero, pero no diciéndoselo a ella. Bueno, yo dije, la requiero, ¿por qué no se lo digo? Y alguna vez que me ha ayudado le dije, ay, te quiero. Pero vos la querés porque te ayuda, ¿no? Porque la conocés. Sí. Es un querer raro, ¿no? Medio dependiente. Y también la quiero porque siento que cuando me pasen cosas malas ella siempre me va a atajar. Como un chupete. Sí. Ah, mi psicóloga es mi chupete, decís vos. Sí. No sé, pero la verdad que, no sé, mi psicóloga es una capa para mí. Y aparte ahora voy una vez por mes. O sea, significa que mejoré. ¿Sabés qué tenemos en estos momentos en vivo? Está el teléfono. ¿Qué tenemos? Estás tu psicóloga. ¿Se puede hacer eso? Se comunicó con nosotros. Ahí está la foto de la psicóloga de Nati. No, ese es Peter Peter. Te está diciendo por dios y yo me llamo. ¿Está conectada? Está conectada mi psicóloga. Hola. Hola, Rencita. ¿Cómo estás? Oh. Oh. Hola. ¿Quién habla? Hola. Me ponés muy nerviosa hablar la radio. Ah. ¿Sos mi psicóloga? Sí. Pero vos tenés la vida. Sí, pero no la reconozco bien. Laura, ¿sos vos? Sí, Natuchi. Ay. Ay, no sé cómo habrán conseguido tu número. Qué raro. Bueno, no sé si está bien esto. ¿Está bien hacerlo a nivel, digo, psicoanálisis que salgas así al aire en el programa en el que trabajo? Nunca habíamos hablado de esto. Para mí no tendría que salir al aire. Para que nos hagamos un vínculo que no sea como el que tenemos en la terapia. Pero si querés, por una vez está bien. Ah, bueno. Laura, Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. Me siguen en la Upsicóloga Super Psycho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me siguen en la Upsicóloga Super Psycho. Ahí va. Ahí va. Ok. Escuchame, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los temas así como más recurrentes de Nati? Lo que puedas contar. Bueno, Nico Quiata. Nico Quiata todo el tiempo. Me imaginaba. Y después ella tiene algunos miedos también. ¿De los padres habla o habla solo acá? Habla de que va a morir el padre. Gracias. Pero, ¿y vos cómo la contenés frente a eso? Porque es un tema muy sensible. Bueno, Natuti lo que tiene también es como una cosa muy infantil. No puedo hablar mucho de la terapia acá. Sí, pero estás hablando, Laura. Pero, bueno, ella sí es de soñar mucho que vuelve a la niñez y demás. Tiene una etapa de la niñez no resuelta. Me siguen en la Upsicóloga Super Psycho. Te hago una pregunta. ¿Vos escuchás el programa de Nati? O sea, ¿qué sería este? Lo escucho, sí. ¿Y qué opinás? Me parece muy bueno. Me parece buenísimo el chico nuevo. Eyal. No, Homero. O Eyal, ¿qué volvió? Eyal. Eyal es el nuevo. Ah, Eyal. Sí, está bien. Pará, ¿te puedo hacer una pregunta, Lau? Acá los chicos recién decían si esta decisión tuya de tener Instagram tuvo algo que ver con... A Eyal me lo como todo. No. Te agradezco, Lau. ¿En qué sentido? Hola. Hola, Lau. Sí, Lau. ¿Estuviste con una psicóloga alguna vez? Uy, 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 uy. Yo creo que estuve con una psicóloga alguna vez, sí. ¿Cómo creo? Sí, sí. No le preguntaste que trabajaba ni el nombre. No, estuve con una psicóloga alguna vez, sí. Sí, ¿por qué? Eyal. Contame, Lau. Las psicólogas somos locas. Sí, 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 porque te van a buscar el inconsciente. ¿Sabes qué decía? Tereo del amor. ¿Qué decía? Si amo, sufro. Y si no amo, enfermo. Ah, Lau. Sospero. Ay, toca mi amor. Qué lindo, qué lindo. Pero no habla así, mi psicólogo. Y, pero, contame una cosa, Lau. ¿Qué diagnóstico haces de Nati, digamos, tanto en la terapia como viéndola acá? No sé si da para preguntar eso. No, Nati no tiene para el diagnóstico. O sea, es difícil. Me siguen en Laura, psicóloga, súper psico. Si quieren, tocando el link en la primera story que estoy con Nati, pueden tenerlo en las primeras terapias. No subimos a stories nosotras. Nati es una chica súper. Yo era muy fanática de Nati antes. Ah, yo no sabía. Mirá. Acá estoy viendo la destacada. Yo estudié psicología para atender a Nati. No, pero ¿cómo? Qué lindo. Porque sabía que a ella le iba a hacer falta, como que la vi venir ya de la primera vez. Al toque, no, en Twitter. La leías en Twitter y dijiste, es por acá. Claro. Claro. La leía en Twitter en 2011, 2012 y dije, es por acá. Aunque en 2012 todo Twitter necesitaba psicólogos. Claro. Natuti un poco más. Lau, ¿puedo saber un poco más de tu vida? Como siempre hablamos de mí, me gustaría conocerte un poco más. ¿Te acordás que hablamos de la toxicidad? Sí. Bueno, ayer lo fui a buscar. Le hice un escándalo. No. ¿A quién? A mi ex. ¿Y? Es un hijo de puta. ¿Por qué? Y le grité de todo. Pero Lau, y otra pregunta. ¿Vos te atendés también? ¿Viste que los psicólogos van al psicólogo? Sí. ¿Y qué pasa? Yo me atiendo con el espejo. Ah, ¿y cómo viene saliendo eso? Con vos misma. Yo me atiendo a mí misma, como que me hablo conmigo misma, atiendo frente al espejo. Eso es medio raro igual. No sé si está bueno lo que está diciendo. Yo acá veo en las destacadas que la filmaste a Nati haciendo de Iván. Yo no sabía que Nati hacía de Iván. Nati hace de Iván y lo firmamos todo. Y dentro de poco voy a sacar el documental Nati, un mundo. Ay, muy buen. Que es todo lo que Nati habló en todas las terapias. Yo tengo grabado todo. Es como los tapes de Ted Bundy. ¿Pero cómo he grabado todo? Nunca me dijiste que me estabas grabando. Pero hacernos un adelanto. ¿Qué es lo que así fuerte que tiene? Sueña cosas loquísimas. Pero, perdón. Lau, a mí me parecía interesante hablar con vos. Como que hasta podía ser medio columnista. De psicología. Pero hablar de mí me parece que no corresponde. Y bueno, pero vamos a hablar del hombre de queso. ¿De qué? El hombre de queso. ¿Qué es el hombre de queso? ¿Qué es el hombre de queso? Ella sueña siempre con un hombre de queso. Pero eso no lo digo públicamente. Nunca lo dije. No podemos... ¿Y qué significado tiene en psicología eso? Y en psicología el hombre de queso es un hombre inalcanzable. Por el tema del precio del queso en góndola. Claro. Chicos, perdón. Pero me parece que no es mi psicóloga. ¿Es del queso groucher? No, es de queso holanda. Ah. Ahumado. Ah, claro. A mí me parece que no es mi psicóloga. ¿No? No. Esa es la intención de ser pasado. ¿Puede decir que hay algo de la figura del padre ahí? Hay gente que está pidiendo... ¿La matrícula? No, que están diciendo porque no están encontrando bien el Instagram. Si lo puede... Me parece. Si puede decir cómo se escribe, por fin. Me parece que es una truchada esto, eh. Se escribe Lau psicóloga super saico. Pero el saico es el psico o saico. Pero uno porque me sacaron la cuenta. 0-1. Dio en bajo 0-1. Ok, pero... Escuchame, Lau. Lau. Pero el saico es psico o saico. Psico es... Esto es Lau psicóloga super saico 01-arroba. Lau. No, 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 no. Bien. Perdón, pero no tienen... Porque me borraron la cuenta. No, no, no. No, no, no. Te amo, Nati. No, córtenle, chicos. No es mi psicóloga esta. ¿Cómo va a ser mi psicóloga? Córtenle ya. ¿Cómo va a ser mi psicóloga? Me hacía acordar un poco al señor del clima que hablamos el otro día. En algún momento yo me lo creí porque la verdad que mi psicóloga es buena onda, tiene buena labia como esta persona con la que hablamos. Pero ese no es el Instagram de mi psicóloga y nos puede contar todas las cosas. Es que yo cuando empecé a decir lo de eso de que hablabas de Nico Kiato y todo, lo recreí. Le recontro. Y es que he hablado mucho de Nico Kiato, seguramente. Y sí. Hola. ¿Sabes desde cuándo no veo un teléfono así? Ay, me emociona verlo. Yo creo que es lo más triste que tiene Olga en todo el edificio. ¿Qué? Nunca pensaba que alguien lo iba a pedir. ¿Quién llama? La red tan fijo. ¿Puedo llamar al teléfono de donde yo vivía? Sí. Dale. Obvio. 4, 3, 7, 1. Ah, 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 ah. ¿Estás haciendo algo tóxico? Pero ponelo ahí. Dale al aire. A ver. ¿Y qué vas a decirle, tío? Uy, estás llamando. La concha de mi vieja. Decí que sos la reta. Yo también quiero llamar a donde vivía yo. ¿El gobierno de la ciudad te quiere invitar a participar de la encuesta? No sé qué decir. Hola. Ay, no, me puse re nerviosa. ¿Pero por qué? Ay, no. Cortar, cortar. ¿Por qué te pusiste nerviosa? ¿A dónde vivías cuándo estabas llamando? Mirá cómo se me puso el corazón. ¿Construiste un gal y lo destruiste vos sola en 20? Sí, sí, pero lo asesinó en 22 segundos. Y lo incineró. ¿A dónde ibas a llamar? A la casa donde yo nací. Ay, qué lindo llamar a la casa. Ay, yo la tengo. Llama, llama, dale. A ver. Ay, no, es claro. Porque ella nació. Ella quiere ser madre y nació como ella podría nacer. No, 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 boluda, no te pongas así. Es que quiero ver que otros cumplan el sueño. Que yo no puedo. A ver, 7, 8, 2, 50, 42. 50, 40, 92. ¿Qué barrio era? 7, 8, 2, 40, 50, 92 creo que era. ¿Qué barrio? Belgrano. Qué cheto, eh. Muñez. Ya en Matadero. Yo llámé a Villaluro, 4, 6, 8, 13. Mira mi cálculo. Papá en la tele. Pero nosotros recién veníamos del campo, entonces entrábamos por un aguaribay. Tipo a los Beverly Hills. Tamara y yo entrábamos, saltábamos, caminábamos por un árbol, saltábamos a la terraza y entrábamos así. Y el otro día Felipe entraba caminando, obvio. Belgrano, chetísimo. Ay, no sé usarlo. Dale, boludo. No sé usarlo, boluda. No sé cómo se borra nada. Marca y apretá el... No, poné el rojo. Marca y poné el verde. No hay colores, no hay colores. Es como los perros, como la visión del perro, no. Redac y radical, radical, dice Aya. Redial. Sí, radical. Esmerate un poquito. Y int. No, boludo. De verdad, mirá, usalo, Nati. Te juro que es un chino, eh. Esperá. No, el que está así acostado está cortado y el que está así en diagonal está llamando. Ahí está, dale. Cuatro. El que está acostado es como el rojo. Goñi. A ver. Dale, vamos a ver. 7, 8, 2. 50, 92. Cuatro, siete, ocho, dos. Ocho, dos, cincuenta, noventa y dos. ¿Y qué vas a decir? Sabés que ahí vi... ¡Pelotudo! ¿Estás llamando? Sí, decís, sabías que ahí vivía... No está en servicio, se murieron todos. E intenté llamar nuevamente. Ay, no. ¿Y qué tiene? No pasa nada, la gente se muere. Ah, te lo tiraron. ¿Vas a robar el tuyo? Sí. Pero me da nervios. Para mí es una película más triste de nuestra niña. No, no, no. Ah, ok, ok. Para mí una de las pelis más tristes de nuestra niñez era Shumanji. No, mi primer beso. Porque él vuelve a su casa y la ve abandonada, donde el padre lo estuvo buscando por años. ¿Se acuerdan de eso? No. Es terrible. Chicos. Como que la casa está hecha mierda y está como que el padre dejó todo por él. El padre que era malo. El padre que era mal padre. Peor será alérgico a las abejas y morir. Ay, pobre. No, mi primer beso negro. No. Eso era mi primer beso. Ah, mi primer beso. Mi primer beso. Ah. Chicos. No, al final fue negro. Claro. A ver. No, no sé. Hola. Me encantaría que alguien esté ahí como todo. Sí, escuchando mi primer beso negro. Murieron todos. Ay, Dios. Ay, chicos, murieron todos en todas nuestras casas. Ey, yo, ¿te acordás el teléfono de Podemos Llamar Israel? Págalos, chela. ¿Sabés cuál es la edad que te dice Israel? Yo me lo imagino muy, esto es toda una construcción que lo salí a las películas, pero me imagino el lugar donde naciste, muy alejado, tipo en la mitad del desierto, ¿entendés? Y como que suena el teléfono allá en la loma del orto. Y tenés que ir caminando en la arena. Y tenés que ir caminando en la arena con... ¡A paso! ¡No el teléfono! Claro. Que sea como eso, que sea. ¿Quién es? ¡Es ellos! ¡Es ellos! Viene la cabra con la campana, ¿viste? ¡Clin, clín, clín, clín! Y dicen como, no, bueno, sí, sigan a la cabra y tenés que irla. Es una cueva y un teléfono público. Eso, claro. ¿Sabías que su número de DNI empieza en 18? ¡Guau! A realidad, ¿te seguro no te importó un huevo o no? ¡Qué lindo! Gracias. Yo tiene que ver. ¿Vos también? Te estoy diciendo que el número empieza en 18, documento. Y él dice que porque es extranjero. ¿Pero vos tenés un documento de Israel? Sí, claro. ¿Y cómo es? No, tengo pasaporte israelí en este momento. Ah, ¿entonces entras más fácil a otros lugares? No, el pasaporte israelí no te sirve absolutamente para nada. ¿Cómo es tu nombre de israelí? Nos odian más que acá. ¿Cómo es tu nombre de israelí en hebreo? Eyal. ¿Vos me estás cargando? No es que se llama Carlos. ¿Vos me estás tomando el pelo? No, tipo los chinos, ¿viste? Que se llaman Schwenk, pero... Sí, pero ¿en qué te crees que es Eyal? Claro. Eyal ya quedó... Pero Eyal, ¿qué te crees que...? Matías me llamó en hebreo. Bueno, me distraje, boludo. Dije, capaz es como... ¡Matías! Capaz es ajabrán algo. Está bien. Está bien la búsqueda, está bien la búsqueda. ¡Yessica! Pero es medio apu. Es medio apu eso. Tengo eso nomás. Che, ¿vieron que salió... No quiero ofender a nadie, la verdad. Va a salir la nueva sesión... ¿Sesión? ¿Sesión del Visa? Sí. Se dice sesión, no es como mi madre. Sesión es lo que tenés vos con la que hablamos recién por teléfono. Ok, con Laura. Y que al final es con Milo J. Sí. Sí. Es buena Milo J. Sí, es realmente buena. Me parece como re loco. Lo que pasa es que hubo mucha especulación porque sacó un video donde actuaba Franchella, entre otros, como con mucha movida. Y se empezó a hablar como que la sello no iba a ser con... Se llegó a hablar de Justin Bieber, de Dua Lipa, como se fue... De Lale. De Lale también, porque Visa Rap se había cambiado el usuario a Visa Pop. Claro, para mí el problema fue Visa Pop. La parte de Milo no hace pop. ¿Será que volantearon en último momento? No, para mí realmente viene una sesión de pop y no es esta. ¿Y pero por qué el amague? ¿Por qué no sale directo la...? Para que todos estemos preguntándonos esto. Pero a mí me parece un poco como antipático para Milo J. Si es que es como que después va a venir la sello en posta, poner ahora la de Milo. Pelomojado sabe algo. Para mí lo que pasó fue que... Pelomojado, que ayer se unió dentro de alguien. Dale, dale. ¿Qué te dijeron ayer en el útero ajeno? Me dijeron que a Visa los jodían mucho porque últimamente estaba haciendo canciones con artistas ultra consagrados, Shakira... Ah, y había dejado sus raíces. Claro, y era medio pop, de hecho hay un rapero, no me acuerdo cómo llamaba, pero le decía eh, Visa Pop, Visa Pop. Y de hecho en el video pasa eso, la conversación con Franchella es diciendo, bueno, la música te elige, volvé a tus raíces, medio que es eso. Ah, mirá la explicación que tenía. Entendí el chiste. La música. Este está muy sensible, ¿será la maternidad que te estás echando? Ya tiene mucho sentido lo que decís, Evide, me gustó. Yo compré la versión... Congelado, óvulo, desequilibrada. No podés estar así todo el día. Basta, cada cosa que pasa te hace llorar, viejo. Es muy sensible, ya es como al diablo con el diablo. Hablando de maternidad, tengo algo para contarles, mañana, 4 de octubre, vamos a estar recibiendo a la doctora Andrea Divita, médica de la Universidad de Buenos Aires y especialista en reproducción asistida en WeBank, el banco de óvulos internacional más grande del país. Vamos a estar hablando sobre la donación de óvulos, qué es, qué rol cumple cada donante en la vida de las mujeres y cómo es todo este proceso. Estén atentos a mañana que vamos a tener una linda charla sobre la importancia de donar óvulos para ayudar a otras mujeres en su sueño de ser madres. Así que mañana vamos a estar charlando del tema. Bueno, me parece bien... No creo que sea óvulos, era el tema del... Pero me parece reinteresante el posto, así que lo vamos a estar hablando mañana. ¿Cuándo sale la session? ¿Nos avisan o siempre...? Mañana. Ah, te avisan cuando sale. Siempre salen los miércoles en general. Ay, Dios. Miércoles a las 7. No, tenés a tu amiga llorando sin parar al lado y no te importa nada. Porque hace tres meses que lloramos, ¿entendés? Sí. Es así la piba. Sabemos que llora, después de llora... Vamos, Leti, vamos. ¿Querés ir al casino, Let? ¿Por qué al casino? Yo siempre voy al casino. Cuando estás triste. Es una muy mala fórmula esa. No fui más... Y de algo para perder todo. Un caballito. El otro día a una... ¿Qué? Un caballito, caballito. Un caballito. ¿Jugar con el caballito? No, quiere ir a los burros, quiere ir a jugar a los caballos. ¿Jugarle a... ¿Querés al hipódromo? A Nacho Veloz. ¿Querés ir a jugarle a...? Tienen los mismos nombres que los raperos. ¡Ay, Leti! ¿Cuánto moco? Sien a la cabeza. ¿Qué significa? ¿Qué significa sien a la cabeza? Volvió. Volvió la señora. Vos te dije, va y viene. ¿Pero qué es sien a la cabeza? No, no sé. Ni idea. Sien a la cabeza. Sien a la cabeza. ¿Pero qué? ¿Al que va primero? Y todo es mejor. Para mí que actuamos. Para mí nadie sabe las apuestas. Nadie sabe. Va el del tipo de la ventanilla y le se sien a la cabeza y está el de la ventanilla diciendo dale. Y agarra y pone en cualquier lado. Cualquier cosa. Porque no entiendo bien. Y es todo un gran fake. No, vamos al caso. Sí, vamos al caso. Vamos al caso. Escuchame, Nat. ¿Qué? El sábado a un amigo lo dejaron plantado. Se puso mal. Se puso mal de amores. Sí. Y yo le dije que es una ley universal. Que mala suerte en el amor, buena suerte en el juego. Le bajé una app de timba y le hice perder 45 lucas también. Pero no le ayudaste, Homero, nada. Entonces, si vos te pinchás un pie y te queman un dedo, el dolor se reparte. No es más dolor. O sea, lo ayudaste. ¿Lo ayudé? De una manera particular. Sí. Pero tu objetivo era colaborarle. ¿Y funcionó? ¿Le estaba mejor con su otro tema? Para que te diga el nivel de depresión que manejaba al final, se fue a dormir dejando el celu en otro cuarto. O sea, me dijo. Miró el celu y dijo. Lo voy a dejar ahí. Y se fue. Se fue. Que es como para mí. Pero es verdad que ayuda. Hoy en día es la derrota definitiva. Es la derrota definitiva porque es, nadie me va a escribir, no quiero hablar con nadie. Y no lo quiero tocar. No lo quiero ni tocar, ¿entendés? Horrible. Es real que ayuda. ¿Qué? Eso. Un dolor más grande. Ir a jugar cuando estás triste. Un dolor más grande. Sí. A mí me acuerdo cuando estaba muy triste con el corazón roto. Que decía, ojalá alguien me lastime de vuelta. Así esto no me duele tanto. Realmente tus terapias son. Inexplicable. Me preocupa que lo de Laura no esté funcionando. Yo creo que en serio, en Laura Super Psycho tenés que cambiar el icono. Ustedes no me están entendiendo. Escuchan. Yo estoy muy dolida por alguien que me hizo concha. O sea, no de malo, pero que me rompió el corazón, pues me dejaron. Sí. Estoy meses mal. Sí. Viene otro. Sí. Y me rompe un poquitito el corazón. Es como que me tapa lo otro y es una boludez. No, te acumula. No. No, no acumula ni en pedo. Es como, porque ese dolor viejo ya. Te acumula. Salís del segundo dolor diciendo, todos me hacen verga. Nadie me quiere. Ahí empezás el miedo. Sí, estoy un poco con ello. Viene el odio por el, como por todo el género completo. Acumulado. Son todos iguales. Son todas iguales. Pañuelo verde. Entrás en esa. Metés tres así y terminás como Leti. No. ¿Cómo? No, pero... Súper talentosa y graciosa y preciosa. No, pero de verdad que a mí me servía. Decía, en el momento en que alguien me duela un poquito es porque lo otro ya tipo murió. Así que lo recomiendo. ¿Qué haces cara? ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Que alguien te lastima un poco después de que alguien te lastimó mucho. Taiza. Le Taiza. ¿Qué es esa cara? A ver. Me cuentas de varios de los conceptos que tirás. Los ignoran acá, no sé por qué. No sé por qué te tratan de loca ya. ¿Qué conceptos? Sí, estos que tirás. Son súper talentosa y graciosa, eso es cierto. Eso es cierto. Estás solo emocionalmente desequilibrada y te pica el... Las tetas. El útero. El útero. Oda, Omedo. Uy. Uy, el... Tengo calor. Hace calor. A mí me puso muy nervioso eso. Sí. Es la primera vez que me muestran el útero y me dicen como, hola. Oda. Oda, Omedo. Oda, decime, decime, hijito. ¿Qué es eso? El útero. El útero hablando. Es un... ¡Ay! Es un corazón eso, no un útero. Más bien. Si lo haces bien, bien rápido, es un corazón de bebé. ¡Ah! ¡Ay, Omedo. Ay, no. Pero ¿sabes que a Leti le...? ¿Hoy Leti va a llorar todo el programa? Sí. Es que no sé qué decir, qué hacer. No sé cuál es la búsqueda del día. ¿Está muriendo? No, lo estás matando al pibe, pará. Es una búsqueda re jodida, amigo. No, no. ¿Puede ser un viejo y no un bebé? ¿Eh? Pam, 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 pam. ¿Acabas? Arrancaba returbio el tema, en realidad. Era la muerte de un pibito. Ay, chicos, qué triste. Ay, qué horrible. Hay una gracia que yo solamente hice un latido de corazón y todo este grupo de enfermos pensaba como, es un bebé, es un bebé muriendo. ¿Por qué muere el bebé? Pará, ¿qué les diste? Chicos, yo no dije nada, yo solamente hice un latido de corazón. Y eso terminó en una canción. Es que era el útero. Y eso terminaba en una canción. El samba de llaneiro, además. El samba de llaneiro. Es que en Brasil resignifican todo. ¿Qué le pasa, boludo? Ni siquiera el relativo de corazón. Estaba tragando. Ahí está. Y todos dijeron como un bebé. No, un bebé muriendo. No, se muere. Y después la samba de llaneiro. No, es samba de llaneiro. Horrible la mente. Ay, Leti. Qué fácil te transformás en cosas raras, hija. Ay, dejame el petito. Ay, tienen un bebé. El petito como lobo. Vengan con el bebé. Vengan, bebé. ¿Qué nos pasa con los bebés? Chicos, acá va a pasar una pareja de chicas increíble con un bebé súper feliz. Todo lo que Leti no pudo lograr. Ay, pobre. No, sí. Solo me falta el bebé. Ah, es verdad. Sí, la pareja feliz ya tenés. Che, en un ratito viene Grego. En un ratito cortito va a estar Grego acá en Sería Increíble. Mi amigo Grego. Que vayan a estar ayudados ustedes. ¿Por? Porque yo no puedo entrevistarlo, Grego. Guarda. Que sé todo de él. Ah, ya. Mejor. Por eso, o sea. ¿Sabés qué te falta saber de Grego? Háganle preguntas. No, es que como sabés todo vos tenés que preguntar. Ah, incisiva. Pero no me salen inquietudes. O sea, ustedes abranlas y yo ahí urgo. Pero de la nada es como que preguntarle cosas que ya sea la respuesta me siento incómoda. No, porque para mí vos tenés que ser, ¿viste? Como cuando vas con tu hermana a tu grupo de amigos y entonces vos contás algo y tu hermana agrega información que vos no querías agregar. Yo la agrego. Acá hacemos así cuando nos gusta un chiste. ¿Vos vamos a hacer un programa de verga hasta que llegue Grego? No, por favor. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Va a venir Grego en un ratito. ¿Vos lo conocés a Grego? No. ¿Vos? Yo sí. ¿De dónde? ¿Del USU? Sí. ¿Y vos? Sí. ¿De dónde? Estuve dos programas con él en Polémica en el bar. ¡Ve, chiquitín! Ah, fue cuando nos contaste que hiciste de banana o eso era un chiste. Hice de banana y Chiche lo me dio a comer en la boca. Porque él llevó a su abuelo a tu lavadero una vez. Chiche me dio a comer en la boca empanada. Ah. Porque había empanadas y yo tenía esta persona. Chiche fue al lavadero. Lo voy a agarrar y me dijo usar los ojos, no sé por qué. ¿Lo lavaste a Chiche en el lavadero? No, señor. Una celebridad. Chiche todavía se va a ganar. Pero no van celebridades. Chiche, descanse. No. No. Está vivo. No, no, bueno, pero que descanse hoy, digo. Que descanse bien. A la noche. Que tenga buen sueño, que descanse bien, que duerma las horas necesarias. Es importante desearle un buen sueño a la gente. Sí, claro. Che, tenemos audios 1122446542. Vamos a escuchar, dale. Ser madre es lo mejor y lo peor que me pasó en la vida en iguales proporciones. Está bien, me parece bien. 50-50. Porque mi experiencia de ver padres cercanos es que es exactamente eso. Todos sienten un amor muy grande por sus hijos y todos las pasan como el culo siendo padres. Porque es una vida difícil. Dormís como el orto, tu preocupación, la habitación. A mí me haría mucho miedo. Discusiones con la pareja. Es una responsabilidad terrible. Porque todo el tiempo no sabes si estás haciendo bien las cosas y probablemente no. Pero el más miedo lo decía Miguel el otro día. No sabes lo que es que te suena el teléfono del colegio de la nena. Pero qué mensaje. Todo es una fatalidad. Que se la dio así. Puede pasar cualquier cosa todo el tiempo. Sí, yo lo que pienso. Eso es terrible. Terrible. Igual los pibes son de plástico. Es verdad que están hechos para sobrevivir a su propia infancia. Eso, son de plástico hasta que se la pegan. ¿Puedo decir algo? Sí. Ay, Leti, por favor. Un poco de equilibrio te pido. Vamos, Leti. Yo cuando mi sobrina Margarita era chiquita. Hoy en día tiene 11 años y es una mujercita maravillosa. ¿Cuánto tiene? 11. Es bueno saber que está viva. Sí, pero se dice, ¿viste? Mujercita maravillosa. Sí, me gusta el Mujercita maravilloso. No, no me parece. Es lo que está laburando con Laura. Es lo que está laburando con Laura. Mujercita, una nena de 11 años. No me gusta. Porque mi sobrina tenía, creo que, tres años. Ay, no, es re fuerte, lo voy a contar. Dale, Leti. Vamos, Leti. Y yo la cuidaba, ¿no? Estaba yo en ese momento haciendo Esperanza Mía. O sea, fue la época que eras monja. Salí de grabar, sí, salí de grabar. Y la casa de mi hermana quedaba cerquita y me fui a cuidarla. Pero ella también estaba grabando. Lo bueno es que en esa época tenías el hábito. Yes. Yes. Estuviste bien. Estuvo bien. No lo entendí. Ah, te pasé los mandos. ¿El hábito de qué? El hábito. El hábito de monja no entiendo, lo entiendo, no entiendo cuál es el chiste. El hábito de ir a cuidarlas, ¿no? Ah, ok. Bueno, y entonces, ¿cómo era? Dale, Leti. No sé, yo te voy a sacar el mate primero. Ah, y entonces, la voy a cuidar y estábamos bailando. Ella tenía como ese piso antigolpes, ¿viste? Sí. ¿Qué es un piso antigolpes? Como un piso que le ponen... Personas acostadas. Es un piso que condena a Videla. Son un montón de silvientes acostados. No, un piso... Un montón de mayordomos así. Un piso tipo de goma. Sí. Y entonces estábamos bailando ahí. Ella era muy chiquita. ¿Vos qué edad tenías? Llorás muy a la mierda. Yo tenía 20... 20... Eh... 28 años. Tres. Ok. Sí. Y ella, tres. Y... Es una costumbre muy normal como la de... Me importan mucho mis hijos hasta que busco una niñera y pongo una de 20 años sin experiencia ni nada. O sea, es como... No, pero era mi sobrina. Es mi sobrina. Y bueno, pero sos una piba de 23 años que no sabe nada. No. Papá no está para cuidar un bebé. Por favor. Repentitero. Dale, entonces... Me arrepiento. Ah, sí. Y entonces, estábamos jugando. Lo voy a hacer muy, muy, muy lento esto, ¿eh? Dale. En cinco se frió acá. Estábamos jugando. Dale, Leti. Vos podés. Y ella da una vuelta porque baila muy bien desde chiquita y se cae, ¿no? En el piso antigolpes. Uno dice, no pasa nada. Para algo está este piso. Pero ella se cayó de una forma rara. Y... ¿Tenió mi primer beso? Se puso a llorar. No, mi sobrina ahora está preciosa. Es una porjercita maravillosa. Y se puso a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y se quedó dormida, ¿viste? Y mientras se... ¿Te puede llorar? Mientras estaba durmiendo, lloraba. Ay, Leti. Yo estaba literalmente temblando. La pasividad, la pasividad. Se puso a llorar y dijo, bueno. Y lloró, y lloró, y lloró hasta que se quedó dormida. No, no. De horas. No, no. De horas siete, once y media, se quedó dormida. No, fue un segundo. Literalmente se puso a llorar. ¿Dónde se golpeó? ¿La cabeza? No, no. Ella se cayó. Ni siquiera se cayó de todo. Solo se cayó como si se cayera sentada, ¿entendés? Claro, como que cometió un error en el baile. Y entonces, a los dos segundos, se duerme. Se despertaba, seguía llorando, entonces llega el momento más trágico, que es llamarla a mi hermana. Decirle, lloró y se durmió. Margui se cayó y se queda dormida mientras llora. Se rompió los cruzados. O sea, ¿vos interpretabas que era quizás muerte? No, no, no. Yo interpretaba que se había lastimado. Es raro dormirte después de llorar. Claro. ¿Dormirte del dolor? Tu hermana es Griselda Siciliani. Efectivamente. Sí, efectivamente. Ay, escupito. Mi sobrina se estaba durmiendo del dolor. No. Ay, pobre. Y la llevamos a la clínica. ¿Qué es dormirse del dolor? Nunca escuché ese concepto. Le dolía tanto que se quedaba dormida del agotamiento. Mirá. Era muy chiquita. No sabía existir una cosa así. Y se fracturó el fémur. Tibia y peroné. Pará. Ese piso antigolpe no estaba. Una verga el piso antigolpe. ¿Antigolpe de qué? No, porque ella, bueno, no importa, fue muy boludo como se cayó. Se cayó, se rompió el fémur. ¿Cuántas horas tuviste tu sobrina con el fémur roto al lado, durmiéndose, llorando, llorando? No. Imagina a la nena ahí como... No, no. Convulsionando, en realidad. Habrá sido literalmente entre que mi hermana llegó hoy y ella se cayó 10 minutos. La llevamos al toque y la enyesaron desde acá hasta el dedo del pie. Mentira. Pero que era como una sirena. No, y pobre, re fuerte, porque ella tuvo que volver a usar pañal. Y yo, una culpa. Pero igual no tenés nada que ver. No, claro que no tengo nada que ver. Pero ahí entendés que los niños no son de goma. Eso era para cerrar. A mí me gustó la anécdota, sobre todo por el yeso de Sirena. Mi parte favorita. Y ella lo daba todo. Ella tenía un buen humor. Eso tiene los niños, ¿viste? Y estaba adentro del quirófano y me decía, yo me tenía que ir al teatro. Estábamos haciendo teatro con Esperanza Mía. Y yo escuchaba que adentro decía, decirle a la tía que estoy bien. Ay, cosita. Y yo estaba, ¿sabes lo que hay que tener sobrinos? No hijos. Sí, es verdad. Sobrinos, ¿no? Pero sobrino de hermano. Sobrino directo. Sobrino de amigo es una mentira. Es un choreo. Ayer leí un tuit que era bueno que decía, los sobrinos son lo mejor del mundo. Te enseñan el amor más grande y que nunca hay que tener hijos. Ay, me parece clave. Sí, sí, dálo. Qué lindo el mensaje. Me ha gustado el aplauso. Ah, me bajé. Te bajaste. Ahí está, Leti. Así que en este humilante le mando un beso a mis sobrinos que los amo con Tom. Les mandamos un beso a los sobrinos de Leti. Yo no tengo sobrinos. Vos también tenés sobrinos. Un beso, sobrinos de Leti. Vos tenés sobrinos tuyos. Simón y Margarita, ¿los podés nombrar? Simón y Margarita, te mandamos un beso grande de acá del programa. Me gusta. Comandás el femur. 11, 22, 44, 65, 42. ¿Tenemos audios? Sí, pará, el que la enyesó era porque tenía ganas de practicar. Sí, sí. Porque pasa mucho eso. ¿Cómo ganas de eso? ¿Cómo? ¿Que no era para yeso? El médico recién recibido está con ganas. Sí, sí. Está con mucho yeso encima. Viene con una cosa impetuosa que él dice, o sea, podés o enyesarle solamente el femur y la cadera. Hola, en yeso toda, completo, ¿entendés? No, no. Y practico. Y me sale mejor, ¿entendés? Ah, les cuento algo peor de lo que me pasó ese día. ¿Qué? Que esa noche se iban a Disney. No, eso sí que no. No. Sí. Les cagaste la vida, Leti. Es una mierda. Pensí que se iba a decir que perdí 100 pesos y ahí te diera barba. No, esa noche se iban a Disney, muy bueno. No se fueron. No se fueron. ¿Verdad que chicos soñaban con tener yeso? Sí, tuve. Sí, tuve. Pero digo... Es que hay una época en la primaria en donde tener yeso garpa. Tuve cuatro. Donde veías que Nahuel Schwarzer pasaba ahí con su yeso en el co. Decías, la puta madre, quiero ser Nahuel Schwarzer. Muy específico, ¿no? Nahuel. Nahuel. Estaba enamorado de una chica llamada Daniela en la primaria y me quebré la muñeca bajando de un taxi. Me quebré la muñeca porque se me enredó. Me quedé dormido. El taxi, perdón. Muy hijo de famoso que ibas al colegio en taxi. Iba caminando en realidad, pero ese día llegaba tarde como hoy acá y bueno, y llegaba. Soy yo, soy yo, Rami, tocando el cable. Soy yo mismo. Cuestión que... Uy, este boludo. Sí. Soy mi propio enemigo, Rami. Me lo dicen siempre. Soy mi propio enemigo. Me rompo la muñeca y yo estaba enamorado de Daniela. Y Daniela vino y escribió en mi yeso. Ah. Dani y Juan. No. Ah. Ay, qué poronga, boludo. Y te lo tenías que arrastrar a tu casa todos los días. Ay, Homero, es triste eso, eh. Todos los días lo miraba. Esa es la que contás con una de tus noviadas, espero que no. Mira, mirá, o sea, y lo hizo en un lugar donde yo lo podía ver. Porque también podés hacer esto. Claro, claro. Y yo no lo veo más, ¿entendés? Vos ponés a Dani y Juan acá y está todo bien. Pero estaba acá. Pero aparte entendió mal. Entonces yo viajaba, yo estaba en clase y todo el tiempo miraba que decía Dani y Juan. El yeso es un mensaje para el enyesado, no es un paredón. Y Juan era gay. No. ¿Eh? Tomá, Dani. En tu cara. En tu cara, Dani. Elegiste mal, imbécil. Sí. Vino Juan y puso Juan y Homero. Sí. Claro, vino Juan y puso Juan y Homero. Y vos te quebraste la muñeca. Gil. Gil. Perdimos todos en esta historia. Sí, no hay un fucking ganador. Perdí en todos. 11, 22, 44, 65, 42. Vamos a escuchar audio, dale. Buen día. Soy la madre de la beba que se reía cuando veía la presentación de ustedes. Y vengo para decir que sí, todos los días los ve. Ve la presentación. Nosotros los ponemos todos los días, ¿no? Y ella ve la presentación y siempre se muere de amor y se ríe con ustedes. Así que no fue un hecho fortuito. Todos los días es igual. Además, un beso a los amar. Y mi hijo mayor también es fanático de IAL. Tiene 5 años y lo ama. Así que bueno, quería contar. Mira el público. Nos vemos todos los días. Mira el público que tengo. Hablemosle a los nenitos que los están escutando, dale. Tengo la idea de que... No, habla como para bebés. Tengo la idea. Más. Tiene una idea. Tiene una idea. Sí. Es que tus papás no te dejan ver dibujitos. Y te hacen ver cosas para adultos. Eso está mal. Y eso está mal. Está mal que un niño de 5 años... Es muy parecido al periodista. Ahí, está ahí. Andy Sementi. ¿Por qué te acordás? Es Andy Sementi que el bebé. ¿Por qué te acordás? Porque yo salí por teléfono, corté y estaba Andy Sementi y entonces me quedé viendo. Ay, que vengan Andy Sementi un rato. A hablar de los espectáculos. Y del bebé. Esa semana vuelve, ¿eh? De las carteras de Sofía Clerici. Ah, ¿está para volver? Sí, sí está para volver siempre. Sí, que vuelva, pero que traiga un poco de información, porque la otra vez está en bola. La que no está en bola era la psicóloga. Con un marco teórico la psicóloga. Estaba bien preparado ese. Presita, te quiero muchísimo. 11-22-44-6542, tenemos más audios. Hola chicos, acá Alex, recién nos estoy empezando a escuchar de hace un par de semanas. Y acerca de la anécdota de Leti, la sobrina no se dormía del dolor, se desmayaba. Era tan fuerte el dolor que se desmayaba. Fuerte. Es que es verdad, Leti. Eso. Leti tipo en su mente anda, bueno, tenía sueño tanto, sueño. No, no, yo no pensaba en el sueño. Bueno, era dormirse, es verdad, se desmayaba del dolor. Se le iban los ojitos para arriba, pero es porque así duerme ella. No, así, así. Ay no, Margui, te amo con todo mi corazón. Ahora es una mujercita maravillosa. Perdón, podemos haberte cuidado. M.M. Es una mujercita maravillosa, tenemos otro audio, dale. Hola, ¿cómo andan? Nada, yo también soy psico y tengo mi página y gran parte de mis pacientes han llegado por mi página. Sí. Y realmente se crea una transferencia súper linda a través de las redes, que antes el psicólogo estaba muy, muy, muy alejado de los pacientes. Claramente que hay distintas ramas y sigue habiendo psicólogos que ni siquiera tienen la mano. Pero creo que hoy por hoy las redes sociales ayudan un montón y más si hay profesionales del otro lado con una mente abierta de poder hablar y comunicar un montón de temas. Así que que no les decringe que sus psicólogas tengan redes. Todo lo contrario es algo muy positivo. No entendí tanto por qué es positivo. Sí entiendo que es normal. Porque conoces más holísticamente a tu paciente. Yo prefiero sim. ¿Qué preferís? Yo sin sabor. Pero quizás te estoquea tu psicóloga, Leticia. Sí, está bien. Sí, puede ser, pero yo no me entero, no importa. Casi te digo Olivia. Como mi perra, perdón. Pobre. Por ejemplo, en WhatsApp mi psicóloga no tiene foto. Tiene un paisaje. La tuya se hace la loca igual. Bueno, yo tampoco dogmatismo. Tampoco dogmatismo. Claro, ¿qué sos? Tipo un ente. Ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro. Ni vos ni yo. Yo me enamoraría de una psicóloga que sea linda. O sea, si me parece linda es muy probable que me enamore. ¿En serio? Porque es alguien que te escucha. Porque es alguien que me escucha y que me aconseja. Pero para mí es como los masajistas. Para mí es realmente ese vínculo. No creo que pueda no enamorarme. Pero es como los masajistas que cuando salen de hacer masajes ya no hacen masajes. A todos lo dieron ahí. Yo siento que si hay transferencia te parece linda, lindo. No, te parece la persona más mejor de todo el mundo. Pero es como el psicólogo que cuando te hace masajes decís, me parece que me quise decir el masaje. Claro, porque el psicólogo hace masajes mal. Eso está mal que haga mi psicóloga, ¿no? Yo pensé que era normal que a todos los masajeaba a su psicólogo. Es como cuando mi psicólogo me pide que saque la remera, ¿eh? Para que sea más holístico. Claro. No, digo, pero es como mi masajista que cuando te está masajeando un poco decís, creo que gusta de mí. ¿Qué? ¿Con qué masajista estás yendo? No, me ha pasado. Es verdad, es cierto, es cierto. Hay algo en un momento de masaje que decís, a este le está gustando. Para ti no se puede, a este le está, a este se puso valioso. En realidad el chabón está re laburando, nada que ver. Pero no se puede pensar el masaje como está re laburando. O sea, tal vez sí, igual todos los masajistas van a cancelar. Mucho contacto. El contacto no sale gratis. El contacto no es gratis. No, no, eso lo que está diciendo está mal. Qué pajero. Yo no dije eso que dijo Ayayel. Yo lo que veo es que hay algo de masaje bien hecho que por un momento, como realmente te están haciendo algo que te gusta y que tiene energía y qué sé yo, entiendo que quien lo está recibiendo diga, esta persona, pero no que la otra persona esté sintiendo cosas porque me da un poco de impresión. De hecho me da impresión que me masajé en varones a mí. ¿Está mal? No. Perdón, me pasa eso. A mí también me da impresión que me masajé en varones. Porque te da vergüenza si te pasa algo. No. ¿Que si me pasa algo o qué? Si sentís algo. No, me da cosa estar como desnuda, casi, y con un varón tocándome todo el cuerpo. Pero en la terapia también está bien. Yo fui una vez a un masajista, a una masajista prostituta. Bien. ¿Y qué es primero? Y yo no sabía. ¿Qué parte no sabías? La prostitución. Ah, ok. Y no sabía nada. Yo fui a disfrutar del masaje lo más bien normal. Normal. Y después me dijo como, ¿te querés pegar una duchita? Y no sé qué. Una duchaja. Y como, ¿qué? What? What the fuck. Y me dijo como, bueno, te pegás una duchita y volvés y hacemos lo otro. Ah, ¿qué? ¿En serio? ¿Y? ¿Y lo hiciste? No. No, no lo hice. ¿Te bajaste de la segunda parte? Me bajé de la segunda parte, sí. Hubiera sido bueno que no sepas que... Nunca fui a una... Nunca consumí prostitución en mi vida. Entonces no iba a salir a la... ¿Nunca tu vida? No. ¿Vos tampoco? No, nunca. No era bien un invitado que tampoco. Hubiera sido bueno... Ah, bueno, sabe todo. No, no es un chiste. Sabe todo de todo. Yo no voy a hablar. Hubiera sido bueno que no sepas lo del masaje. Entonces vos vas y se pides a masajear y decís... Sí, sí, como, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo. Yo no pedí esto. Es la devolución de mi dinero. Sí, sí, pero tú me tocas la espalda. ¿Sabes lo que me encantaría tener una pareja... Punto. No, mentira. Tener una pareja que le guste mucho hacer mimitos y cosquillitas y masajes. Eso es mi sueño. ¿Yo? ¿Sos así? Yo soy así. ¿Te gusta hacer? ¿Hacés? A mí me gusta hacer. Mirá, hay gente que le gusta hacer. O sea, yo me quedo dormido o me relajo yo haciendo mimos. Pero no quiero que te duermas, quiero que me hagas tres horas seguidas. Bueno, brother. ¿Y cuánto durás? Entonces dame de comer, metí un chocolate en la boca cada 40 minutos y voy a seguir comido, voy a seguir vivo. El salmón de la heladera. Si me metés alimentos en la boca voy a seguir despierto. ¿Pero vos de esa gente que dice, me gusta hacer tipo esto? Sí. ¿Me haces? Sí. Qué bueno. Es muy valioso esa gente. Para mí cotiza altísimo en el mercado esa gente. Sí. A veces sí espero que alguien lo haga a cambio por mí, pero no lo hacen. No, porque es una paja. Yo lo odio. ¿Devolver? Tampoco lo pido, pero porque lo odio hacer. Ah, ¿en serio odiás hacer mimos? No, es que lo odio, pero me apaja. What kind of mimo. Este es mi favorito. Que es la reversión del caminito rojo, la parte linda. No, el caminito rojo, claro. La reversión linda. Te está dando sueño hacerlo. Te está dando sueño hacerlo. Vamos a escuchar un... Me relaja. A mí también me relaja hacerlo. ¿Me ayudás a ponerme esto? No, no, Leti, no. Leti, vamos a escuchar un audio. Gracias a Micho. Ay, Leti. Hola. Hago masajes hace ocho años y no siento nada. ¿Nada nunca? Ni siquiera siento que estoy masajeando un cuerpo, una cuerpa. Solamente masajeo algo que hay en la camilla. Sí, igual caro. Me gusta escuchar eso. Solamente masajeo algo que hay en la camilla. Es terrible. Es como realmente no... Homero es muy bueno haciéndolo. Pero vos tenés uña, ¿no? No, no puede ser mejor que vos. Sí, te juro que sí. Tiene unos dedos muy suaves. Para mí, ¿saben cuál es la estrategia clave para hacer cosquillitas lindas? Ir cambiando de lugar. El que te hace cosquillitas y te hace siempre en el mismo tramo... Se te duerme. No se te duerme, ya no te da cosquiz. Hay gente que realmente no lo sabe hacer, que vos le decís tipo a Seme y te hace como... Ay, sí. Mi mejor amigo se está enterando en este preciso momento porque yo le pido siempre. Y no sabe. Me hace muy fuerte. Esa es el caminito. Qué malagradecida de mierda. ¿Por qué le pide? Él le hace y después lo quema al aire. No, pero hace años me hace y yo no le digo nada y se lo estoy diciendo en este memento. Pero entonces no le pidas más. Yo a la gente que ya sé que hace mal no le pido. Tipo, mi mamá me hace pero me hace en el mismo tramo. Tipo, me hace así. Ay, Nati, sí te hago. Y no se mueve de ahí. Mi amigo me hace así, mirá. No sirve. Ay, Leti, es horrible. Es un poco fuerte. Aparte del revés. Entonces yo voy girando como para que no me duela. Pero no le quites y te da más de pasito. Es una fielo de los mismos. Yo me giro también. Me voy girando así. Che, Homero realmente es muy bueno. Ay, ahora quiero probar a Homero. Anda a probar a Homero. Chicos, no voy a poder nunca más al masajista. Adiós masaje para siempre. No. Ah, la mano es clave. Ah, pero mirá, hace mucha suavidad. Es bueno, eh. Y acá hace calor. El calor no ayuda. No, no ayuda al calor. Y además, me acaba de pasar algo que es que Homero me dejó de hacer y todavía siento que sigue. ¿También? ¿Te gustaba? ¿Ah, sí te gustaba? Busca. Busca, busca. Bueno, pará, boluda. Para sentir que nadie me mimó. Pará. ¿Qué estaba haciendo? No, porque digo eso, porque como lo disfruto, digo, ay, se ve que nadie me acaricia. Ay, nadie te acarició en la vida real, normal. Nati, vos lo rápido que concluís cosas terribles de tu vida. Es terribilísimo. O sea, no tiene el teléfono. Ay, es obvio que mi papá se va a morir. Buen pará, boluda. Ay, me encantó que me agarraste, me hiciste así, pero ¿sabés qué? No tan fuerte, como un... Ay, chicos, quiero... Juli, el otro día, no mandó que si tocas acá es una cosa, si tocas acá es otra. La cara que puso Juli. Que si haces así es otra. Porque dijo, mmm, de todo lo que le mandé, de todo el porno que le mandé, ¿qué va a decir? Ay, ¿te acuerdan cuando eran muy peques y hacían... Sí, sí, sí. Ay, sí, Leti. Pero con el gordo, claro. No, esa está rara. No salí nunca. Para lejos, ¿no? Apuntalo bien para allá, hija. Para el otro lado, drogadicta. Leti, está mal. Leti, otra vez. Ay, chicos, quiero hacerme... Abuela. Leti es corte Scooby-Doo. Te salió re ese. Leti, no lo hagas, de nuevo. No, de nuevo decía. Ay, chicos, paren, quiero hacerme masaje. Llegó un aguito. Mirá, qué facha. Ay, no, ¿se imaginan qué boom se la da contra el coso justo ahí? No. Ah, mirá. Dolor de hombro, insomnio. Pero para mí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, yo te empiezo a hacer así, que se te gases y arrancas. Me cago. Ay, leti. 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 Otra vez. Bueno, ¿no suena al de abuela? ¿Vieron ese video del de abuela? Abuela. Aparece la abuela acá acá atrás. Me va a hacer remal. Abuela. Me va a hacer remal, abuela. Me va a dar una toca el corazón. Es el que dice, mirá lo que te perdés por ser leviana. Le dice la abuela ahí. ¡Vegana! Abuela, vegana. No es un chat, ¿eh? No es un chat, ¿eh? No, esa de carne, buenísimo. No es un chat. Es hermoso. Nos toca sentarnos juntos. Ah, ¿a dónde? No, pero dejá la silla, Let. Dejá la silla ahí. Para mí es como lo de cuando te rascan la espalda. No, y los auriculares te rascan. ¿Viste que te rascan un sector de la espalda y te empiezas a picar toda la espalda? Ay, sí, qué hermoso que te rascan la espalda. Lo más lindo que hay. Chicos, ¿se pueden organizar un poco? Porque aunque no parezca, estamos haciendo un programa, ¿saben? Pero queremos saber a dónde vamos. Agarrá el otro micrófono. Vamos a jugar al Age of Empires. No, no, te juro que no vamos a jugar al Age of Empires. Che, me pone re mal que yo te mimé dos segundos y dijiste, me di cuenta que nadie me mimo. No, pero me gustó, fue porque me gustó y dije... A vos. Amigos, este es un mensaje para Messi y para todos los jugadores de fútbol argentinos que andan viviendo afuera del país. Si algún día quieren volver, Mercado Libre Inmuebles tiene la casa que quieran para ustedes porque son unas casas increíbles. Entonces el jugador o quien quiera volver, acá encuentran una casa preciosa, linda y divina, en Mercado Libre Inmuebles. Así que ya saben, encuentran su hogar allí. Dicho esto, creo que ya está y lo voy a llamar como lo llamaba antes, en los pases. ¿Vos te acordás? No. Que yo hacía... ¡Greguito! ¡Greguito! ¡Grego! ¡Sorto! ¡Grego vino en Rescooter! ¡Grego tiene un buzo blanco y una cámara de cine! Pero el Rescooter es un chivo. ¿En serio? Sí, tenía que quedar así. ¡Ay, Grego! Nos utilizaste. No, es un chivo, un chivo, lo pagué. Tomá. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido a Olga. Sí, que bueno, esto sí. ¿Es la primera vez que venís? ¿La primera vez? Había venido, había venido acá, me venían a mostrar un día a los chicos, pero no había venido a un programa. Así que, está buenísimo. ¿Por qué? ¿Te tentó Lucas para comprarte de otro medio? No, en absoluto, ni un poco. Porque los quiero a los chicos y porque me gustaba que estaban haciendo algo piola. Porque, ¿sabés lo que pasa? Felicitaciones, Toro. Me escribió el Toro, ya me dijo que no iba a estar. ¿Qué Toro? Porque acá el Toro también es Lucas. Vos decís. Pero Lucas no está acá. Está acá Lucas también. Lucas Frickman, felicidades. Hay muchos Toros acá, muy toreados. Bueno, el Toro... El que era tu operador. El otro, exacto. ¿Cómo estás, Gregoito? Lucas Alera. Lucas Alera. ¿Querés mimos? No, estoy bien, estoy bien. Esta hora para mí no es como una hora... Me levanté a las siete y media de la mañana. ¿Por qué? Igual que yo. Me quería morir y miré el mensaje de Bernie y decía a las nueve y me volví a meter a dormir. Ah, pensaste que era a las ocho al principio. Ay, todo bien. ¿Y te dormís de nuevo cuando te volvés a meter? Sí, obvio, al toque. Al toque, bien. ¿Dormís mucho? Estoy re dormido, pero no importa. Estás lindo, Gregoito. Sí, duermo mucho, me gusta dormir. Ahora no estoy durmiendo nada. Con esta nueva vida que estoy teniendo, que la odio, no estoy durmiendo nada. ¿Por qué? Qué vida de mierda. Sí, soy una vida de mierda. ¿Cuál es la novia? Yo también estoy en una vida de mierda. Vos también, ¿no? Y estoy haciendo nueve horas de aire por día, ocho horas, boludo. No quiero más, no quiero saber más nada. Pará, sos un exagerado. Acá haces, entre que llegas tarde, una y media. No, acá hago dos. ¿Y después? Después hago tres, ya son cinco. Y después hago tres, son ocho. ¿Por qué tres más? ¿Porque streameás? Porque hago un streaming de tres, así hice un streaming de dos. Pero eso te obligás a vos mismo, yo no lo hago ni en pedo. Y aprovechando que está en un gran momento. Claro. Ay, pero qué ganas. A Rodrigo me dijo, bro, ponete el pelo y aprochaste hace un gran momento. Ay, ¿quieren hablar de esa que se puso pelo ahora hace poquito? Sí, me escribió. Sí, es mi consciente. Como todas las personas que se ponen pelo en este país, me escribió a mí. Es una cantidad de gente famosa que me ha escrito. ¿Te molesta ya? No, no. Eso es mucho, ¿no? No, y después seguidores muchos también. De hecho, es un mensaje. Si querés que te conteste, anda por ahí porque me... ¿Te gusta? No, me da cosa no contestar a alguien que me dice, che, lo estoy haciendo. ¿Tienes el ojo un poco rojo? Sí, estoy muy dormido. No, pero es como que para mí tenés una enfermedad. No, pará, pará. No, pero digo... Lo rápido es que los pensamientos intrusivos se apoderan de vos. No me decís que estaba bien que me deje los anteojos. No, creo que tenés como una otitis. Otitis. No, no. Es loco. Si me rasco, me rasqué antes de cuando me bajé la moto y me poné la moto. Che, querés... Lo podemos googlear y vemos qué tiene. No, ¿cómo se llama cuando tenés eso con... Es re práctico. Conjuntivitis. No, no tengo conjuntivitis. Escucha, lo que te quiero preguntar es cuál es el mensaje que te mandan. ¿Qué onda? ¿Lo del pelo? ¿Cómo es la formulación del pelo? Y muchos son del estilo del que me mandó él. ¿Cómo? Tipo, che, me voy a hacer esto. ¿Cuántos días para salir al aire? No sé qué. Ah. ¿Quién te ha escrito? En realidad, siempre antes, primero que él me lo mandó porque se animó. Es, che, lo voy a hacer. Nos cagaste a golazos todos porque es un chivo o de verdad te crece el pelo. Ah, ok. Y yo ahí respondo con total sinceridad. No funciona. No, mentira. Lo voy a ir a buscar de Harry Cobra y a la casa. No, que funciona. Que estoy contento. Que hay que hacer un laburo después. Que no se dice mucho. ¿Qué? Y después de que te pones pelo tenés que ir, seguir haciendo cosas respecto a tu pelo. Vos un poco colgaste un tiempo. Sí, ahora me puse un poco las pilas porque estaba en la B yo. ¿Pero qué cosas? Ir a hacerte tipo mesoterapia. Mesoterapia, claro. A vos el pelo que te quedas es que te implantás, que es un 15% que lo sacás atrás y lo ponés adelante, por decir algo. Y después el resto del pelo se te va a ir cayendo. Y si no haces nada al respecto te queda el flequillo adelante tipo Palermo en los 90. Ah, por la otra parte. Claro. O sea, lo nuevo va a quedar. Lo que vos te tenés que cuidar es el resto. Exacto. Uy, qué lindo. Ronaldo en el 2002, ¿te acordás? Sí. Solo lindo. En el 2000 se me equivoqué. Exacto. Con China acá adelante. Ronaldo Winter. El vaginín. Sí. Exacto. De frente. Lindo. Igual si quieren hablar otra cosa y no parece que vengo a una nota pautada para que la gente se ponga pelo me gustaría también. Y van a mostrar el video del operador. Claro, sí, sí. Escuchame, ¿por qué tu vida es una mierda? No, que estoy con una nueva agenda respecto de la pelea. No, parábamos al principio de los principios. ¿Cómo es que decís, voy a hashtag pelear la pelea? Cuando todavía la pelea era algo chiquito. Vos nunca fuiste de pelear además. No, cero. Cero de pelear. Pero absoluto. Un concepto muy bien. Me peleé dos veces en mi vida, las dos veces me cagaron a piñas. Si en boxeo sería que tengo dos peleas, dos no cauto en contra. Dos de dos, claro. Es muy buena nariz. Si ya me... Estamos igual hablando de otra cosa, fíjate que estamos... Pero por las peleas. Ah, ok. Como que la riesga. Es un tema. La nariz en el boxeo te... Pasa que la nariz de boxeador se hace boxeador. Joder, la rompe una vez. ¿Cómo? ¿Qué? Leti, llévale un vaso de agua a Grego, por favor. Ah, porque el otro día vino un invitado que le dijo, nena, consigue un vaso de agua. No, vino Carlitos Paez, sobreviviente de la tragedia de los Andes y tenía sed. Ah, no digas todo el título, que suena re fuerte. Carlitos Paez, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Se llama así el chabón. Sí, muy bueno. Pero si digo solo Carlitos Paez. Hoy vino a cenar Carlitos Paez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, Homero Pettinato y Al. Re largo aparte. Tiene un buen nombre, claro. Y que cena igual... Mulo. Ay, Homero. Muglito. Muldera. ¿Vos estás haciendo un juego de palabras respecto de que se dice que se comieron gente? No, no, no. Pollo, digo, no, no. Pata mulo. Hicimos un pollo al horno en casa. No, obvio. Igual si vos le dices a alguien sobreviviente, como que al toque le anula lo que... Lo que había hecho mal, claro. Un poco desubicado, pero sobrevivió. ¿Qué quiere que haga? Te pida lo que quiera. Encima sé ubicado, claro. Atropelló un Rod Weiler, pero es Carlitos Paez sobreviviente de la tragedia. Alguien a Carlitos Paez en el restaurante diciendo, tenés pata muslo. No. Qué bueno mezclarlo con algo medio banal. Tipo, amiga, me gusteó Carlitos Paez sobreviviente. No pasa nada. No pasa nada. Mira, ¿qué quiere que haga? Dios. Pero bueno, eso. Estoy en el mismo plano que Homero. Contanos de la pelea, agrego eso. ¿Cómo es que decidís pelearla? Estoy como lento, ¿no? Vine lento. Bueno, ahora está bueno para la gente que sepa que la tarde de mañana no funcionó. Me llamó Lucas en vivo. Estaban hablando de la pelea. Yo no estaba viendo Luquita Rodríguez, que está en Vorterix, con pan en la mano. Sí, sí, a mí me quiere mucho también ese chabón. ¿Quién? Petinato. No, Petinato es el shock. Pergolini. Petinato es mi viejo. El otro redor mío también. Petinato es yo. Dos estúpidos. Pergolini. Tenemos que hacer un programa en la mañana diciendo estúpidos. Porque me gané una vez un premio a Martín Fierro y me bardió por Twitter una vez. ¿Cuál de tus Martín Fierro? Está par en la mano y le regalan el premio a Areola o no sé yo. Y lo puse desde el Twitter de Vorterix y después me dijeron que lo manejaba él. ¿Vos no te preocupes que Lucas ayer me dijo yo le voy a hacer mierda? ¿Te dijo? Sí, Lucas Friedman está en una guerra con Pergolini. Chico, no hay guerra de nada. Con todos tiene guerra. No, Lucas tiene guerra con todos. Sí, sí, está picante Lucas. De hecho, estaba muy en contra de que vengas vos. Sí, es que me imaginé eso. Dije, ojalá no esté porque no va a querer que yo esté acá. Y veo que está y estoy un poco nervioso. Por eso está mirando para otro lado. Y no hay ningún sobreviviente. Él no puede. Antes estaba sentado allá, entraste y vino ahí. Y se cambió y bueno, no de querer estar en el mismo plano que yo. Más que nada con cómo tengo la cara en este momento, yo lo comparto un poco. Allá paz. Bueno, entonces. Bueno, me dice, che, estás para pelear. A mí me había pasado algo respecto a La Velada. Yo estaba tratando de producir. Ah, La Velada se llamaba. Con Santiago Huguito Nieves. Algo parecido en Red Flag, pero en chiste. No lo habíamos logrado hacer. ¿Viste cuando querés producir algo y se te frustra? Ay, no, era una joda que quedó. Yo nunca quiero producir nada, pero entiendo. No, sí, a veces te llegan a hacer cosas acá. Ah. Por fuera de la media del programa. Sí. Sí, 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 sí. Siento que no, ahora. Propongo un montón de cosas. Bueno, a veces si no se hace algo por vos o por el productor o por lo que fuera, te lo tenés como ahí. Después empecé a ver, lo nuestro lo iba a hacer chiquito, iba a ser como que boxeamos en joda en el estudio. Cuando empiezo a ver, porque sigo para la mano, que el programa de ellos empezaba, la idea de ellos se empezaba a hacer de verdad, que iban a pelear en una par y dije, wow, qué bien, como. Y era un qué bien también de, ¿por qué no la vi? Me da un poco de bronca eso. Entonces estaba como muy en el tema. Entonces cuando me llaman para querés pelear, el mensaje de Lucas fue, no peleás contra Roberto ni en pedo, ¿no? Que digo esto porque ahora me están queriendo poner de favorito y me rompe un poco las pelotas. Ay, sorry, me rompe la bola que me pongan de favorito. No, porque agarré una pelea con un tipo que pesa 15 kilos más que yo, que en boxeo 2 kilos es una categoría, que vamos a pelear con 5 o 6. Y ahora porque él está con un poco más de paja, no lo digo como un palo a él, y de golpe yo soy Mayweather. Yo estoy entrenando un montón porque soy una larga y porque no le pego a nadie, ¿no? Porque estoy sobrado y quiero arruinar a mi rival. No querés llegar como favorito, sino todo lo contrario. Decir, che, loco, me estoy matando porque estoy 15 kilos abajo y sé que estoy en desventaja. Yo quiero que la pelea sea pareja. El Robert sé que quiere lo mismo igual. Pasa que justo el otro día habló de que está... Mirá si de un golpe desafortunado lo volvés no gracioso. Que Robert nunca más hace un chiste. Te cagás la carrera, ojo. Vuelve parco y ortiva. No lo pensé. Si gano me chupa realmente un huevo, ¿qué sucede con él después? Pero me pasa que también pienso en ganar y pienso en que me puede tirar. O sea, con la diferencia de peso que hay me puede tirar. Si no tengo ganas de que me noqueen en un aparte lleno. Se llenó en media hora. Estoy nervioso. Y sentís que la gente como que quiere ir a ver cómo te noquean. Obvio. Qué malos que son. Viste que la gente es mala. La gente quiere a verte caer. No, y encima el pulio que compré las entradas es todo el programa. O sea, voy totalmente visitante. Que un poco me la sube. Quiero salir todo trabado, bronceado, mirando con maldad tipo el Pity Martínez sentando a la bombonera. ¿Te vas a broncear? Va a ser el 21 de diciembre. Si no estoy bronceado es raro. Yo tengo una idea. Están bronceados el 21 de diciembre. Yo me voy a enroscar en efectivamente estarlo. Escuchame, ¿no podemos rellenar de concreto los dos guantes tuyos? No, pensé de todo. Pensé de todo tipo de maldad. Con varilla del 8 y ahí de tuqui lo ponés y... Hay truquitos. Estuve averiguando truquitos así medio basura. No lo juegas, si no lo estaría diciendo en el programa. Pero uno ponele es mojarle tipo donde su esquina para que se resbale. Me entrenaron y me dijo vos estás pelotudo que si mojamos una esquina vas vos y te parás ahí después. Tenés razón. Como otra presión más. Estar peleando pensando no vayas ahí. No caerte. Eso después sí, hay alfileres, piedritas, hay un montón de cosas. Ají puta parió en el coso que le ponen en la cara, entonces le irrita toda la cara, ¿entendés? Le hace picar los ojos y empieza a hacer así en la pelea. Sí, hay como muchos truques. ¿Qué cambió de tu vida cotidiana? De hace cuatro meses a hoy. Que arrancaba a las once y media de la noche. Yo ayer le contaba a mi entrenador, le digo, ¿sabés que yo hace un año y medio vivía solamente de Ferne con Grego? Me decías que si yo hace un programa una vez por semana, sí. Y la vida era espectacular. Y ahora tenés Ferne con Grego, Red Flag. Con Red Flag, con los laburos de redes que eran de lo que vivía antes de Ferne con Grego. Era solamente hacer las cosas para las redes sociales y tratando de tomarme esto de la pelea como si fuera un deporte de alto rendimiento. Entré una vez a la mañana. ¿Comida? ¿Estás comiendo sano o más? Sí, pero vine acá y no comí nada todavía. Yo tengo que subir cinco kilos, tengo que estar comiendo todo el tiempo. ¿Tengo una porción de torta que yo me comí a la mañana? No, pero sé que servía. Entré en esa también. Comer todo. Me salieron unos flotadores horribles. Bueno, no, eso está más cancelable. Nada está mal. Grego, mirá que al lado mío te cancelan más, ¿eh? Sí, ya sé. No hay que buscar un cuerpo hegemónico. A mí no me gustan los flotadores. A mí. ¿Hubo algo cancelable? No lo resolviste bien, ¿eh? ¿Hubo algo cancelable o no? Lo remarcaba. Yo escuché algo cancelable por ahí. Hubo... Chicos, a ver. Pedí el bravo. A ver, a ver. Pedí el bravo. Me parece que Grego Rosselló dijo algo cancelable recién. No sé si en la oficina central lo tienen. De las cancelaciones. En Twitter ya se está hablando. ¿Qué dijo? En Twitter ya está hablando la gente. No. Ahí. Ah, bueno. Hay gente con sobrepeso que cayó en depresión profunda por lo que acabás de decir. Pero fue hace cinco segundos. Tenemos... Uy, el primer mensaje acaba de llegar. Soy Margarita. Tengo supuestamente sobrepeso. Están ponen a hacer un chiste el Zócalo y yo lo veo a eso. Parece que no es lo más inteligente que yo vea el chiste que se... Cuando lo están poniendo. Sí, sí. Pero vos tenés que relajarte, Grego. No podés estar mirando todas las pantallas que tenemos acá. A parte me gusta. Che, pará. ¿De dónde salió el entrenador? ¿De dónde lo saqué? El Picante. El Picante Risque. Ah, ¿se llama el Picante? Sí, buenísimo. Capo. Campeón del mundo en cuatro ocasiones en lo que es kickboxing y artes marciales mixtas. Era amigo de un amigo mío, de mi manager, el señor Santiago Nieves. Y le dijo, si viene conmigo ganamos. Y me gustó el mensaje. Ok. Es un poco de humo, pero me gustó la... ¿Era amigo de Lugo? Sí. ¿Podemos decir que su manager es su amigo y primero fue su amigo y después le dijo, che, me empezaron a laburar unas cositas? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Ah, está Lugo acá, ¿no? No, no. ¿Dónde está Lugo? ¿Tu amigo no es tu manager? Sí. Hace poco empezamos a hacer, cambió el arreglo nuestro y va un porcentaje de lo que yo gano y me está haciendo laburar como un hijo de puta. Ah, laburás mano ahora. No, pero fue un error total. Fue un error. El otro día me quería convencer de ir a Catamarca y le digo, amigo, no quiero ir entre semana a Catamarca. Dice, pero ahí no sé cuánto. Digo, no quiero ir a Catamarca un martes y volver el mismo martes. Y me dijo, no, lo bueno es que hay un vuelo que si salís, tipo, cuatro de la mañana en Bondi hasta Jujuy, llegás el mismo día. No quiero ir a Catamarca de Jujuy. Además es tu amigo, entonces te dice como, no seas cagón. No hay respeto. No, aparte, querés jugar una que es real, pero que con un amigo no podés, que tipo, estoy muy estresada. Mira, cabrón. Ya la pelotudo. Ya te vi. Ya te vi. Y me tiró el otro día y pasó algo muy gracioso con ese viaje que no se dio, que en un momento me convenció. O sea, me ganó. Le dijo, bueno, dale, vamos a Catamarca. La concha de tu madre. Aparte, vamos es vos y yo, porque ese tiene que quedar en Red Slug. Ah, él no iba tampoco. O sea, hagamos el sufrimiento del viaje y toda la bola de participar temprano juntos. Que no sea cosa, te cancelen de Catamarca. Y no, no, no. Ay, chicos, pará. No, no, pero no. No, me parece que Grego Rosero acaba de decir algo cancelable. Cancelarca. ¿Ya está en Twitter? ¿Es un sufrimiento ir a Catamarca? O sea, yo soy catamarqueño y estoy orgulloso. No. Dice, uy, otro. Es un sufrimiento ir por un día a Los Ángeles también, si quieren. No vuelvas nunca más a Catamarca. Provincia de Catamarca, de cuento oficial. Turismo a Catamarca. Arroba Catamarca. Arroba Catamarca. Arroba Catamarca. Puso, Grego, nunca más vengas acá. No. Cita. Otro más ahí. No dije eso, por favor. Ay, Grego. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea de ir a Catamarca? La idea es traer gente del uso y cancelarla? Ese es el plan maquiavélico. Es nuestro recurso. Ese es el plan de Lucas, pero nosotros no lo queremos. Nosotros no quisimos sumar. No, no, no. No lo hacemos. De Lucas Friedman, muy bien. Che, y está saliendo menos, porque yo te veo saliendo, la verdad. Sí, no estoy saliendo menos, eso me está ganando. Me siento un poco un adicto. ¿Qué te...? Uy, cansan en los adictos ahora. Se toma con liviandad las adicciones. Es una enfermedad eso, Grego, ¿sabías? No, pero de verdad, a ver, pará, igual me halla el chiste. Cuando algo no lo querés hacer y lo estás haciendo, como mínimo, no es una buena señal. O sea, pero vos sentís, tipo, tengo algo con la joda. Sí, es como re banana y re gil decir eso, pero es un poco de verdad, sí. Yo amo la joda también. A mí, sí, yo soy tu bro en ese sentido. ¿Y qué les gusta de la joda? Nunca salimos juntos. Nunca salimos juntos. Siempre vos en los lugares que estoy, Natalia. ¿Qué les gusta de la joda, chicos? No, por ahí a los 32 me pasa algo que es, no estoy pensando el lunes, que voy a hacer el viernes, eso ya hace un par de años. Y el mismo viernes digo... Bueno, es fuerte. El lunes no estás pensando en qué hacer, el viernes es todo un ríjame. Estaba re baja la bala, la bala. Pero el mismo viernes digo, no, hoy no hago nada. El tema es el meme de Centurión, ¿viste? Que dice, a las 8 no tengo a nadie más dormir. No van a ir a tomar algo, lo entiendo completamente. Y después se agrega todos los días. Sí, es verdad. En esa frase después se agrega, todos los días. Es buenísimo. Y me pasa eso, que si salí de mi casa es como... Hay algo de que no está bueno, pero ya le digo a mis amigos, no, no quiero ni hacer un asado. No hagamos un asado. Porque sabés que... Y un asado, 3, 4 fernés. Arranca. Un córrito. Me meten cosas en la boda. Corderito, todo. Termino ahí, saliendo. Este fin de semana ni voy a salir ningún día, salí los dos. Claro, por eso te digo. Yo te tengo oído decir, no estoy saliendo más, después nos cruzamos, salimos juntos. Sí. Mucho after, Grego es muy del after. No, 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 pará. After en su casa. Hacelo quedar tranquilo. No, me quemé. Grego no es. Eso lo bajé un poquito. ¿Qué? ¿Hacías after en tu casa? No, hacía en mi casa hasta que hubo una queja muy grande de mis vecinos y me bajé. Nunca va, hace 3, 4 veces que no hago. Pero son after muy raros aparte. Hay. ¿Puedo decir? Uy, Dios. ¿Animales? Está Luis Chela que vino a varios. A varios te habrá ido Luisito también. A Luisito le gusta. Es extraño tener el aire a Luis porque en algunas cosas me miraba con complicidad y me hacía reír Luis. Son medio parecidos. Sí, bastante. Sí. Ah, yo también los traigo. Sí, bastante. Los extraño juntos yo también. Contá, contá el after de Grego todo lo que Grego no quiere que cuentes. Vas al after. Igual hace un poco una chica que me importaba, me enteré que le estaba escribiendo. Luis, vamos a tener que hablar. No. Mejor en vivo porque es más divertido. Puede decir algo, no debe ser el primer cruce que han tenido. Me había olvidado, Red Flag era esto. Mirá, Bernie lo decían. Red Flag era esto, ellos dos. Tirándose. Tirándose estos dardos de la noche. A ver, tirá un par de los que no le tiraste el último tiempo en Red. A una chica que me gusta mucho que toca la guitarra. ¿Qué le hiciste, Luis? ¿No qué? Te está moviendo a hacernos. Estás al aire. Me invitó Luis a tocar al programa y yo lo conozco. No. Lo conozco ese sistema, lo conozco. Sí, pero no hay programa a las 3 de la tarde. Mirá, ahí le está diciendo, le está diciendo Bernie. No, no, y además Bernie lo defiende. Bernie dice no, 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 no. Bernie re defiende a Luis, obvio. Él quiere un hombre. No sé quién es. Pará, pero que no se escuche en el micrófono porque yo lo cuido a Luis. Ay, a ver, decime a mí. Ya sé quién es igual. Para mí ya sé quién es. ¿Quién es? Yo te hice dos horas y media de... ¡Ey, Dolly Parton! No, 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 es una persona que es increíble, Gregorio. No, no es esta. Mágica. Gregor, mírame, es esta. Sos muy mal haciendo cosas. No, es malísimo. Es raro. Escuchá, escuchá. Viste que pudo haber dicho cualquier cosa. Victor Heredia dijo. Homero Simpson entraba ahí. Y fue muy breve. Daniel Araos. No, no es. Te vi hablando con esa yo. Con esta. Que a esa no la saqué todavía. Con esta. Che, Luigi, no está bueno que uses igual la empresa para levantar así tipo, che, quiero darte una oportunidad, Olga. No está bueno. No, y además ya... Te construíte, bro, no se hace más, bro. Esa es la de Coevila, bro. Quiero que vengas. Yo te veo un talento especial. Yo quiero que conduzcas a la tarde, ¿o no? Dejate de joder, Luis, dale. Encantale con otra cosa. ¿O no? No, no se hace eso. Estoy de acuerdo. Sí, ya sé. Basta, no hace eso. Yo no juzgo las herramientas de nadie. No, cada uno con lo que juega. Más que nada por las dudas de que algún día me aprobó un reguito. No, igual para mí si te pones un estudio en una esquina, digamos, te la ganaste la herramienta. Podés ser. Sí, merecida. Usala, usala. Escuchame, boludo. ¿Ya vino acá al canal la chica? No, no, si no, no lo diría, le estaría recontra regalando. No, no. Igual no le da mucho tiempo, capaz que no sé si se arropa esta semana. Para Greguito, tú... Yo vine a sabotear el plan nada más. Por eso dijiste que sí. Vine a sabotear el plan por completo. ¿Cómo es tu situación amorosa? Estoy medio que viéndome con una chica que me gusta. Ay, Greguito, sí, siempre. ¿Pero también te gusta la de la guitarra? La de la guitarra está afuera. Leti, siempre se está viendo con alguien que le gusta mucho. Mejor. Ahora estoy en un buen momento. ¿Puedo hacer esto? Dame tu celu. No. Sí. Ya sé qué vas a hacer. No, no lo vas a hacer, tío. Bueno, te lo voy a decir. No sabés lo que voy a hacer. Me imaginé. ¿Qué es? Un montón de cosas malas, me imagino. Buscar en el carrete. Ponés los contactos del celular de Grego y buscás la palabra. No, no, tenés que cerrarla ahora. Es de cuando éramos chicos. Y buscás. Y buscás novia y aparece Cami novia, Luchi novia. Entonces él las guarda como que en la noche entra en una y le dice, ay, mirá cómo te guardé, Juanita novia. Y te juro que aparecen 15 minas. Si, dale, dale, dale. Yo lo voy a hacer al juego. Amigo, ya te expunicie. Cuando era más chico, esto era cuando era más chico, a los 28. No, me quemé. Claro, como agarrás a alguien y es más gracioso que ponerle el nombre. Claro, pero lo gracioso es cuando se acumulan con los años y ponés novia. Bueno, yo no lo hago, tipo, estoy acumulando, en ese momento. Pero no lo digo. Repetí el mismo chiste. Por eso, te pasas sin querer. Por eso me pasé más noble. Sí, sí, pero no busca a nadie como novia para ver a quién escribe. No, yo busco para reírme y ver que hay 20 contactos. Dale, préstame, a ver. Está bueno. Greguito, dame diversión. Pero escúchame, ¿no está bueno para él por la chica con la que se está viendo ahora? Si ella está viendo el programa y se entera de que el chabón tiene 20 novia, no está bueno. Siempre se está viendo con una que está reganchada. Lo que me gustó es siempre. Esta chica es la hora de expuesta. A ver. No, Gregorio, yo me gustan todas. No, no. ¿Hace cuánto la estás viendo? Nos vimos una vez nomás. Ah. Es rara la propuesta. ¿Con Catamarca? Es grave. Mirá los contactos. ¿Puedo leerlos? No, no es grave. Hay que scrollear. Te juro que es grave. ¿Por qué hay uno que se llama mis dos exnovias, signo de pregunta? No sé. Bueno, se repitió un nombre ahí. Chicos, hay que scrollear. No, bueno, pará, pará, pará. Porque esto me está... Esto ahora sí, la oficina de cancelación está realmente desprendida. Y ya no es broma. Lo que pasa acá es que yo tengo 32 años y estoy soltero hace 10. Está bien, amigo. Es un recurso de chamuyo. ¿Qué tiene guardar a alguien como novia? Yo también a veces repito, tipo, digo, yo laburo con Miguel Granado, ¿sabés? Y hablo de Miguel y me preguntan cosas de Miguel y lo uso para chamuyar. ¿Cuál hay? Yo la uso mucho a Nati en los brichos. ¿En serio? Porque la amo. Y Nati siempre viene con una cara como esto, ya lo hicimos varias veces. Tipo, no, y la nombró por usted ahora y vine con Nati J. Ay, la amo a Nati. Nati es lo más. Nati. Y viene Nati, ¿cómo qué pasa? Y Grego me dice, te presento a Jenny, mi novia, y que me encanta. ¿Viste que te hablé de ella? Y yo, tipo, sí, sí, obvio, no tengo... Viene Nati, tipo, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Una caretía más, Nati. A ver, se pelea. Y ahora salís con alguien que te gusta. Sí, igual lo hago la respuesta. O sea, te estás viendo. Y te gusta que te guste. Sí, me gusta que me guste. ¿Cuántas veces la viste? Una vez. Una. Qué hijo de... Igual pará a la banco. Yo me enamoré viendo una vez. Pero, ¿sabés cuál? No lo ve. ¿Está bien? No, pero es un caso real. Digo siempre real. Pero bueno, el amor es así. Pero tenés con enamorarte fuera de Cuba. Me pasó algo gracioso que la conocí en África. Y pegamos... Tipo, fui feliz. Estuve dos horas con ella bailando solo. Fui muy feliz. Nos quedamos hasta las ocho de la mañana. ¿En un safari? No, en la discoteca. Es buena. ¿Sabés quiénes se conocían en África? Garfunker y Banucci. Esa es buena. Y mirá cómo terminaron. Arriba un león. Arriba un león. Y pasó algo muy gracioso que a mí me gusta exponerme bastante, como verán. Y me... Estaba el fotógrafo. Yo estaba... No. Como podés estar en un boliche a las ocho de la mañana, ¿no? Desconado. Y le llamé al fotógrafo y le pedí que nos saquen unas fotos juntos. Ay, no. Ah, no te importaba nada. Y en un momento una de las fotos era dándonos un beso. Ay, ves que hace cualquier cosa. Y pasó algo muy gracioso que pasó el hermano del dueño del boliche. ¿Cómo la foto era dándonos un beso? Vos le dijiste, dame un beso para la foto. Claro, me agarraron los paparazzi. No hay un book. No, no. Es que empezamos a hacer tipo un book. Esa es como varias fotos. Una era esa. Y en un momento pasa Mante Buquete, hermano de Meme, y ve al fotógrafo. Entonces, claro, ve como al fotógrafo sacándole una foto a un chabón medianamente famoso. Entonces, lo reta, tipo, ¿qué haces? No le saques, claro. Dejalo en paz. Y el chabón baja la cola y dice, me pidió a él. Pobrecis. Así que sí. ¿Viste la nota de Miguel con Messi? Sí. ¿Qué opinás? No, me pareció realmente... O sea, fui muy feliz viéndola. Eso me pasó. Me pasó que sabía que Miguel podía hacer una nota así, pero también pensaba en la presión que sería para él eso, que todo el mundo, cuando todo el mundo pretende que hagas algo muy bien, ya deja de ser como el disfrute de un don que tenés para pasar a ser como una responsabilidad absoluta. Sí, una presión. Si encima de eso le agregas que es a Messi, que la gente va a buscar lo que te equivoques por envidia completa, desde periodista, pasando por... A mí me dio una envidia extrema, se lo dije. Es la nota que yo quiero hacer desde que... A vos te sigas, me decís bien, a todos, ¿no? Sí, a todos, obvio que todos. Que alguna vez hiciste una entrevista, querés entrevistarlo a él, que es una persona que no es difícil para entrevistar, pero de repente tampoco es que es el chabón más charleta del mundo. Entonces el entrevistador tiene ahí para mí un desafío piola, básicamente de que esté cómodo un tipo que... Es muy difícil que esté cómodo, porque todo el tiempo le están rompiendo las bolas, y todo el tiempo le están buscando. Y cualquier cosa que diga va a rebotar. Tiene otra cosa a favor que cualquier cosa que diga Messi es titular. Eso no te pasa con otro entrevistado. Claro. O sea, Messi cuenta que... No sé, creo que hubo una que se viralizó mucho, que duermo la siesta con Anto. Y no es la nada misma, si lo pensás. Y en realidad sí, sí. Si lo haces con otro entrevistado que no es tan grosso, no es uno titular. Entonces, a partir de eso creo que... No sé, Miguel entendió eso y se puso a disfrutar. Y hizo cosas que solo puede hacer Miguel. O sea, realmente, si cualquiera de nosotros mandamos a que nos sirva un vaso de gaseosa, somos unos desubicados. Pero efectivamente somos unos desubicados. Y Miguel no, pero se lo ganó a eso también. Y hay gente que no entiende eso también. Parece que Miguel es como una serie de casualidades. Además de ser brillante y ser muy inteligente, es un tipo que sabe todo el recorrido que hizo. Entrevistó a Di María, Messi vio la nota con Di María, donde hizo un montón de cosas que son locas, donde el chabón se rió de eso. No sé, a mí me joden con Messi porque yo lo hice mucho más público, porque choríe un poco, vamos a decirlo. Pero cuando a mí me había seguido, Miguel ya hablaba por WhatsApp. Y nosotros que estábamos en el programa con él lo sabíamos. Quizás él no lo decía. Pero hubo un recorrido para hacer una nota que fuera de juez fue... La mejor, la vi más de una vez. Me aparece todo el tiempo ahí en la tele y la pongo de vuelta porque te da ganas de ver a Messi contento. Miguel logró eso, que el chabón que todos queremos esté feliz. Nada, la verdad es una locura. O sea, igual no me van a hablar tanto porque en un momento empiezo a hablar mal también. ¿Por qué mal? Eso te iba a preguntar, ¿cómo manejás? Que creo que nuestro laburo siempre está al borde. Un árbitro de puta. No, cuando te da un poco de envidia. Es el hijo de un famoso, ¿qué querés? Sí, sí, no, es que la hizo fácil. Acá hay varios. Fue más fácil. Todos familiares de famosos. Y esta es hermana. Esta es hermana, boludo. Y bueno, por eso la tenemos re fácil. El otro Gil también es hijo. Ah, yo soy la única. Yo empecé a ser hijo ahora hace poquito, no cuenta. Y pero llegaste por hijo. Vos sos la única que se lo ganó. Yo soy la única que me lo gané, Greguito también. Ustedes dos se lo ganaron ustedes. Acá estamos rodeados de gente con privilegio. Tanto no lo ganamos porque la nota la hizo a mí. No, de verdad. No, pero eso te quería preguntar. Porque digo, no es la primera vez, digo, somos amigos hace mucho, que a uno le pasan estas cosas de sentir como envidia o de estar arriba o de estar más abajo. Vos siempre hablás mucho de un momento en donde dijiste, bueno, creo que acá se me terminó el chistín. ¿Cómo lo sobrellevaste y cuándo fue? ¿El qué? El chistín. El chistín. Yo creo que es la primera vez en mi vida que le estoy dejando de perder un poco el miedo a eso. ¿Perder el miedo qué? A que vaya a cortarse o que vaya a dejar o que la gente... Le estás perdiendo el miedo. Sí. No dejando de perder el miedo. Perdiendo el miedo. Claro. ¿Tenés menos miedo o tenés más miedo? Tengo menos miedo. Quizás, claro, analizar en terapia si tengo más miedo. Por lo que es que la frase revésca. No, pero ¿no será porque estás en un gran momento y estás como muy seguro? Puede ser, pero también entendí que es independiente de lo que esté pasando ahora. Porque por ahí empiezan pasado mañana, les empiezo a caer mal a la gente. Y que no depende de mí. Lo único que depende de vos es tener claro que algo de lo que haces sirve. Y lo malo del hate y todo eso es que a mí me puso en un momento en el que yo pensé que lo que yo hacía no servía. Que no estaba bueno. Se lo dije a los chicos el año pasado, un poco a partir de Red Flag y de Fernando Mugrego volvía a decir, bueno, esto lo sé a servir. No, guau. Bien. Pero para, Mugrego, siempre te fue re bien. O sea, era medio injustificado esa percepción de uno. Hubo hueco que le habla. Es como la dismorfia, ¿o no? Es como cuando la gente que se ve, se ve... No, cuando yo sentí que se había ido todo a las pijas, se había ido un poco a las pijas. ¿En serio? Repasemos, Mugrego. ¿Cuándo? ¿Cuándo habíamos hecho ESPN? Antes de la pandemia. Ok. Y después de la pandemia lo empeoró todo. O sea, cuando terminamos ESPN. Cuando vos haces teatro es bastante fácil verlo, eso. Por las butacas vacías. Por las butacas vacías. Ay, es durísimo. No porque eso sea lo único. Por eso no hay que hacer teatro. Yo voy a estudiar un buen momento y no lleno el Gran Rex. Claro. El Piccadilly, o sea, fuimos a Córdoba, vinieron 400 más o menos, no, vinieron mil. Pero hay algo de que hay un ida y vuelta con que la gente esa que te va a ver, le gusta lo que haces. Hay un sentido de comunidad. A veces la gente dice, ah, usted está loco por las reproducciones. No, boludo, son señales. No es casualidad. No es por el número. No es el número en sí mismo. Si subo algo y a nadie le importa y yo trabajo de subir cosas, entonces, lo mismo. Fernet, boludo, no es un éxito arrollador. No es que lo ven miles de personas. Tiene un piso piola de gente que le gusta y que si no lo suba, espera más o menos que lo suba. Pero es exitoso, boludo. Van un montón de entrevistados de puta madre que todos quieren tener y los tenés vos ahí. Bueno, eso me parece. Internet, tiene cortes muy virales, o sea, ¿te pasó en algún momento tener que trabajar tu seguridad porque capaz realmente no estabas valorando lo que estabas logrando? ¿Entendés? Una cosa es que realmente se haya ido toda la mierda y otra cosa es que uno tiene 100.000 reproducciones y no la sabe valorar. ¿Entendés? Porque antes tenía un millón. Que para mí el problema del momento malo, primero que no es tan malo, siempre nunca me faltó un mango, tuve laburo. En este laburo de verdad te podés quedar sin laburo. Obvio. Sin que te entre un peso al medio y no lo valoré. Por ahí me pasó algo muy loco que en ese momento medio chivo fui a hacer un evento corporativo para Adidas, que vos decís, es lo menos inspirador del mundo. O sea, aguanta Adidas, pero digo, no es que yo, mi idea es conducir eventos corporativos. Y salió bien para un público que no era el mío y donde hice un poco como de comedia, si se quiere. Sí. Y me bajé y del último evento que pensé que me iba a inspirar algo y dije, loco, está bueno lo que hago. O sea, independientemente de que me estén dando me gusta, no me estén dando me gusta, no vengan a mis shows, está bueno. Y para mí fue como medio un antes y un después, en un momento medio de mierda. Como volver a confiar en vos. Entender que tenés que confiar en vos. A eso digo que le trate de perder un poco el miedo. Que si esto baja, que en algún momento va a bajar porque es así, bueno, bajó, toca este momento. Pero yo tengo recursos. Claro, tengo recursos. También igual me parece que hay algo del vivo, esto, el evento, no importa donde sea, que es la reciprocidad que hay con gente viéndote, que es mucho más potente que todo lo que tiene las redes. Recontra. Y por eso me pasó en ese evento puntual, tal cual. Que eran unos chabones de, yo tenía 25, no sé, 28, tenían 45, pero se estaban riendo. Claro. Y eso te vuelve al toque y ahí no hay dudas. Eso que decís vos de la reciprocidad del vivo tiene eso, que no hay nada. Eso que se han pagado antes para que se rían, no hay ninguna duda de si lo que haces está bien o está mal. Está bueno. Y está bueno también como comunicar que el éxito es capaz una consecuencia pasajera o efímera en lo que es una carrera artística y que está bueno disfrutar de lo que uno hace y quererse a uno mismo haciéndolo. Porque si no, la gente realmente, yo lo viví incluso con mi viejo, de ser uno de los tipos más famosos de la Argentina a un momento ya de cumplir cierta edad e irse para abajo y que salga otra generación en la tele y lo sufría una banda. Como que no estaba listo para que se termine, ¿entendés? Y es como que hay algo que hay que tener conciencia sobre eso también. Pasa que el éxito es también... No es todo el tiempo para siempre constante, que vos no vas a estar ahí arriba todo el tiempo. Y el éxito es una circunstancia, ¿viste? Claro. También no puede todo orbitar. Obvio que uno hace cosas, sobre todo, digamos, cuando haces cosas públicas y cosas que tienen, que dependen de que te miren, no te miren, te vayan al teatro, no te vayan a comprar entrada, no comprar entrada. Obviamente que uno está pendiente de la reacción de la gente, pero lo que pasa es que tampoco todo puede estar atado al resultado, porque el resultado es una suma de factores que a veces son casualidades, a veces esto es una circunstancia, algo que pasó y que te exceden un montón de sentidos. Es un laburo mucho más personal e individual el de construir, no sé, una carrera, un sentido de lo que haces, un gusto. Bueno, eso, 100%. Vos lo decís de una manera mucho más linda. Ah, vos hablás re lindo, loco. Sí, hablás muy lindo. Fuapuam. Pero es 100% eso, es como que cuando le decía Nati, perdí el miedo, ya empieza a tener que ver más conmigo y no tanto con lo que pasa allá, como planes que tengo por ahí para el año que viene. ¿Qué planes tenés para el año que viene? No tengo muchos, pero no le tengo tanto miedo por ahí al cambio, como hacer otra cosa. Parte de agarrar la pelea, sí, es como, si se quiere, es lo más exitista que hice. O lo último también. No, pero ya sé que lo van a ver. Imagínate, moría. Sí, o quizás el final. Sí, pero entiendo que es muy claro ganar o perder ahí, es muy lineal. Claro, porque por un lado es como, sé que me voy a meter con el público de par en la mano que me copa, lo hice un poco por eso, que me conozca más gente, pero después lo hice porque sabía que iba a ser un desafío personal y porque es algo que yo quiero vivir. Yo quiero salir, tengo un ego enorme, me gusta el... ¿Querés hacer así? Es pura ganancia. Y quiero salir para una par con una bata y hacerme lindo y vivir la de Creed, obvio. ¿Sabés cómo va a ser tu entrada? Sí, voy a entrar con C.R.O. conmigo, cantando, que me estoy muy contento. ¿Cómo se vive la previa a una pelea? ¿Qué, qué, qué, cómo es? Todavía no puedo hablar, me di cuenta que me pone muy nervioso porque lo tenía como mi entrenador por primera vez, hablamos del tema y le pedí que no hablemos del tema. ¿El entrenador te da un par de piñas como para saber más o menos cómo se siente un golpe? No, me están cagando a piñas. Te cagan a palos. Te fracturó la costilla. Tengo una costilla fracturada. Ah, ¿en serio? ¿Qué pensé si decirlo o no? Porque le das información al rival. Ahí lo habías dicho, ¿no? No, lo dije, lo dije. Hablé con mi entrenador un montón. Vamos a llegar bien a diciembre. Yo siento que Roberto es el malo. O sea, no sé por qué siento que de la pelea Roberto es el malo. Para mí, ¿por qué? No, Roberto es re bueno. Es una masa, chabón. No, es lo más bueno del mundo. Pero siento que él es el bueno de la pelea, ¿entendés? Es que depende de la óptica. Nos conocemos por ahí un poco más. Para el público de Pared del Mar. Ya se mide. Qué anito creo. Desfigurado está. Colaburando, infeliz. Después te veo, después te veo. Te felicito, Miguel. Qué anito creo. No seca menos. No seca menos, Bordi. Hablas igual que Migue, boludo. Se me pega cuando lo veo a él. Lo transformás en él. Está bueno. Es una buena dupla. O sea, no, eso que empezamos tipo, che, no, porque deberíamos estar en un hotel cerca y no sé qué y no quiero tanta gente en el vestuario. Y la charla me empezó. Se te va poniendo. Digo, no, no, todavía esta charla no, no, no. Por favor, porque no. ¿Te arrepentís por momentos? ¿Y para qué? Una vez por semana. El alarma me suena a las 8 de la mañana, me sonaba a las 11 y no me suena a las... Todo el mundo dice, no es tan temprano. Para que te peguen en la cara es tempranísimo. Claro. Claro, porque vos te levantás a las 8 y ¿cómo es la rutina? Y 8, 8 y media y a las 9 y 10 me estoy vendando y 9 y 40 le estoy pegando una bolsa con mis manos que son una pija. ¿También es que yo te...? Igual son delicados los pibitos de hoy, ¿eh? Sí, exacto. Son delicados. Cuando yo era pibe, cuando bebíamos agua de los arrabales de la Baja Boca de entremedio de todos los... Nosotros lo que hacíamos era escurrir una doquín con mi hermano y sacábamos el agua de adentro de la doquín y bebíamos. Y comíamos una sopa de mierda. A nosotros no... De mierda. Mierda y aceite. Y a nosotros, directamente, mi papá nos levantaba de un cachetazo, ¿entendés? No sonaba la alarma para que te peguen. La alarma era el golpe. Está bien. Está bueno, arrancaban. Y después te daba un abrazo, te metía la cabeza en hielo y vos salías a laburar. ¿Nuevo? A los nueve laburaba yo, en una tabacalera, donde comíamos tabaco. No, está bueno eso. Lo masticábamos, hacíamos una bolita de tabaco y nos tapábamos los oídos para no escuchar los gritos de nuestro viejo. Ay, eso no es lindo. Eso era lindo. No es lindo eso. Ustedes porque son millennial. Yo lo último que tengo son a Melena, querido. Los melenial. Millenial. Son todos... ¿Entendés lo que te digo? Millenial. Todos qué. Se me ahogan en un vaso de agua. No podés tener una pelea de boceo. Yo igual te puedo preparar a vos. ¿Sí, no? Y claro. ¿Sabés la cantidad de gente que vino a decirme te puedo preparar a vos? Yo tengo. Mirá. Ah, ¿sí? Mirá. ¿Qué? No, no sé si quiero eso. ¿Eso qué significa? Esto me quedó así, tanto pegar. ¿A quién? ¿En las peleas? Igual a las peleas. A la pelea. A pegarle a las peleas. Le pegabas a las peleas. Uy, qué merda. Tengo hasta ahí. Me gustó. Igual fue excelente, me encantó. Gracias. En serio. La verdad tener homero acá es... Sé que duraba menos, me encantó. 11, 22, 44, 65, 42. Greito, tenemos unos guantes de box. Ah, bueno, tenía lógica. Homero, ¿vos lo presentarías, Homero? Y ensayamos la entrada. ¡Oh, me encantaría! Y yo soy C.R.O. Yo, Grego, lo conozco hace muchos años. Sí, hace mucho. Gregorio Roselo. Natalia es una de mis personas preferidas en el mundo. Ay, cosita. Un peleador incansable, un peleador de la risa. Un peleador que cada golpe que dio fue un chiste. Ay. El que canta entra primero, Grego. No sé, nunca vi. Tenemos mí. Ah, porque no puede hacer nada con los guantes de box. A ver. No, yo no, porque yo entro cantando. ¿De dónde entramos, Grego? ¡Arriba, Nuevo Par! No tenían nada que hacer. ¡Presentanos, Homero! Ah. Ay, está mi perra. Y ahora sí, un luchador de la vida. Una persona que se ganó cada uno de los pasos que dio en esta carrera interminable. Sí, Osvaldo. Un hombre impresionante, un hombre de familia con más de dos hijos en el interior del país que nos hizo cargo todavía. Con ustedes, la máquina, el tractor, el primero en darlo todo en este ring. Luna Park, fuerte el aplauso para... ¡Gregorio! ¡Gro, ro, 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 ro. ¡Gro, ro, 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 ro Ay, Gredito, te re veo boxeando mal, ¿eh? No, tengo que ganar, tengo que ganar, chicos. Ponete los lentes, Colón. Soy la persona con menos, no sé, no tengo estética, no me... Todo lo anti-boxeador, pero tengo una cosa que es que me viene enfajando y no viene doliendo. Creo que no estoy viendo la cabeza. ¿Cómo fue lo de la costilla? Fuimos a hacer un vlog con Momo, le mando un saludo, y se cebó Momo. Pasó algo que no fue su culpa. Momo se ceba, ¿no? Momo pega fuerte. ¿Y te fracturó? Es una fisura, sí. ¿Te fisuró? Sí, sí. Duele todo, duele tipo ponerte las medias, estar ahora sentado duele un poco. Eh... Duele hacer el amor, como el amor. No, mentira, no, no, no. Debe doler. No, igual no lo sé, realmente no lo sé. No creo que no lo sepas. Te juro. ¿Qué? ¿No sabés qué? Que no sé cómo es culiar con la fisurón. Porque como que el chiste es que se fisuró no... Ah, porque no lo hizo. No, pero me parece muy raro, sería... Está con la cabeza en el deporte. Sí, otra cosa. Escuchame, yo no sabía nada de las veladas, me metí por vos por ver que dije, Hugo, voy a pelear el crédito y me preocupé. Está mucha gente preocupada. Me preocupé un poco, boludo. Además, de verdad que pesa bastante más que vos, es bastante más grandote. Es otra categoría. Y vi una de, creo que de Soy Germán contra Coscu, puede ser. Se dieron pero masa, no es que es una joda. Hay mucha gente que piensa que es un chiste. Se dieron masa, masa, se dieron fuerte. O hay otra gente que piensa, tipo, bueno, habla... Me dicen, habla con él, que arregle el imán tranqui. Bien, pero. Te comes una piña en la cara, no querés ir tranqui. Claro, claro, totalmente. ¿Para quién va a pelear, Greguito? Pelea. Pelea Juli Savioli con Selenators. Sí. Pelea... Segunda pelea, porque la tuya es la principal, o sea, va a ser la última. La última, sí. Las tres que voy a tener hasta las once y media de la noche. Y ni vayas antes. Andando tarde. No, no, es que no vas antes, no vas antes. Ah. No, no. Sorry. ¿Hay doping? ¿Yo cuándo voy? Yo te meto dos quemadores de grasa, eso, que te dan los paperos de gimnasio, sabés cómo salí, ¿no? Sí. Ahí. No, ¿por qué la cara? Y porque estás re papeado mal, ¿entendés? Que otro, que ni lo reconozcamos directamente. ¿Quién es? Claro, que digan, ¿qué pasa? Chivando ya desde el vestuario, ¿viste? Las gotas que caen así en la nariz. Y creo que estás bien y... Sí, metí dos quemadores de grasa. Chau, adentro. Claro. No, no, no. ¿Quién más pelea? Frank Caster contra CCK, que ahí hay una historia porque yo soy medio viejo, pero... Y nosotros peor. Creo que CCK estuvo con la novia de él cuando eran chicos, o algo así, algo así. Centro Cultural Kirchner. O sea, vos deberías pelear con Luis hoy en día. Sí, yo debería pelear contra Luis, estoy de acuerdo. Pero con Luis, no, no, yo estoy de acuerdo. ¿Lo querés a Luis? Sí. ¿Y a Bernie los querés? Sí, los quiero a los dos. ¿Ha salido mucho con Luis? Salí mucho. Compañero de noche. Nos peleamos también, tuvimos un impas. Hermanos de negros. Y después se amigaron. Sí, muchas charlas de por medio. Voy a hacer una pregunta polémica. El fin de semana pasado me divertí mucho con ellos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué yo no fui? Me los crucé, el otro. ¿Y por qué yo no fui? No lo sé, me los crucé. No me gusta que sean amigos sin mí. ¿Estás en Uruguay? Porque ahora agrego yo soy amiga de ellos más que vos. ¿De quién? Yo creo que todavía te falta. Sí, a mí también, pero lo voy a... Luis acaba de hacer así. ¿Que sí? ¿Que soy más o que me falta? Que te falta. Te vas a cagar, Luis. Que te falta, que te falta. Estoy tranquilo con eso. ¿Cuántas veces te juntaste a comer? Yo una. ¿Cuántas me faltan? Y no, me junté varias veces. A mí me gustó que son más veces en un boliche. Buena la mesa de Luis en banana. Che, qué buena foto. Sí. ¿Ves que no tenés un poco de nervios verte el más importante de todos? Me encanta. Es una mierda. Yo voy a tener un lugar privilegiado. Yo amo estar ahí enorme. ¿Dónde me voy a sentar? No sé nada. ¿Te dan invitaciones? ¿Por qué vos me prometiste que voy? Yo no sé nada. No sé la cantidad de gente que me está pidiendo entrar. Pero yo soy un facto. ¿Qué? ¿Que vos vas a estar? Sí, obvio. Pero no sé dónde vas a estar sentada. Vos con los carteles tenés que salir. Eso sí está. Eso no se deconstruyó en nada el boxeo. Viene con Piña o viene ahí. No se deconstruyó en nada el boxeo en eso. Sigue siendo así. Es que el boxeo en algún lugar no se puede deconstruir. Claro, tiene una columna vertebral. Son dos chabones cagándose a Piña. ¿Puedo hacer una pregunta polémica? Sí. Pero puedo. Sí. ¿Qué pensás de lo de la transmisión de la nota con Messi en vivo en Edicenada? Ah, te metiste a fondo. Ah, tranqui. Yo pensé que le iba a preguntar algo de una minita. ¿En qué lugar te parás entre la pelea Lucas Friedman y Coquiatra? ¿Qué pensás de la guerra del streaming? Para mí estuvo bien. Para mí estuvo bien. Estuvo inteligente y estuvo bien las dos cosas. A mí no se me ocurrió, la verdad. Si se me hubiera ocurrido y me decían a mí, creo que hacemos, hubieras hecho eso. Hubieras hecho lo mismo. Sí. Pienso eso, también pienso que... Vas a robar transmisión. Yo creo... Perfecto. Si quieren que hable, hablo todo. Sí, sí, obvio. Yo creo que estuvo bien que Migue se cebó con los halagos y después se quiso cortar las bolas el día siguiente. ¿Por qué? Porque viene Migue acá, se lo digo también. Porque reculó. Para mí en esa, como en otras, Miguel ha ganado, porque yo veo los que van y vienen, algunas cositas van y vienen. En esa, para mí, Migue fue como... Y gracias. Emocionado. Pero pará. Y bueno, pero tenés que ganártela, porque es esa, no puede ser esa y al día siguiente la otra. ¿Tenés lo que digo? Pero tiene sentido que le haya pasado eso porque ya era un momento para mí grosso, boludo. Y le dio, en el momento se emocionó. Pero en ese momento grosso pude hablar de un montón de otras cosas, grosas respecto de él y su entrevista. Bueno, pero le emocionó el gesto en ese momento y después... Yo lo que decía acá es que para mí son las dos cosas. Es un gesto buena onda y es me sirve. Pero obvio. El me sirve más literal de todo. Todos, como hacemos, salvo con muy amigos en la vida, casi todo lo hacemos en una parte porque nos sirve. Y después tenemos gente a la que queremos un montón que damos desinteresadamente, que es la clave de la vida. Ahora, que haya un desinterés completo entre dos plataformas de streaming, me parece... Yo lo que creo, algunos estaban como frustrados en redes diciendo, al final las peleas son lo mismo que antes. No, no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Hoy hay otras maneras, hay otros códigos entre estos canales de streaming que Olga se ha posicionado fuertemente como una competencia. Donde la competencia va a existir. Lo que tiene que haber, a diferencia con la tele, es que la cuota de la famosa competencia sana sea lo más sana posible. Después va a haber algunas cosas que van a ser chotas, va a haber algunas cosas... Porque son dos canales tratando de subsistir. En algún lugar peleando por un movimiento público que se está notando que no. Pero no es un mismo público, claro. Por eso, se está notando que no. Hay público, pero tampoco el biribiri de el sol sale para todos. En un lugar de mentira donde lo expone y lo pide un montón de gente que después no lo lleva a cabo en su vida. Entonces, ¿por qué no le bajamos la vara? Que no es lo mismo de la tele de los noventa, de una pelea feroz, porque no es esa. Ni tampoco... Si no, no estarías acá. No, ni en pedo. No te dejaban. No te dejaban ni a otro canal. Yo ni en pedo te invito. ¿Qué? Que ni en pedo te invitaría si estuviéramos en los noventa. Lo dijiste en presente. Y lo tenés en frente, invitado. Es tu invitado de hoy. Pero es porque actué. Me puse en... Entonces, yo lo que creo es como... A ver, sí, sí. Yo creo en el progresismo como una cuestión de que las nuevas generaciones en algunas cosas van evolucionando. En otras pegan la vuelta y a mí me entristece. Pero en general, en línea general, las cosas van mejorando. En esas líneas generales, hoy hay dos canales de streaming muy fuertes que no se manejan como se manejaba la competencia en la televisión, pero que tampoco van a ser todos mismos. Y el que pide eso y pretende eso, pretendo que lo lleve en su vida diaria y no lo hace. Lucas Friedman, que está ahí, se habrá enojado, boludo. Y tiene su motivo. Yo no lo comparto, lo que dijo. No lo comparto. Pero tiene su motivo para calentarse. Entonces, que después la gente en Twitter salga a decir, ¡Ay, ¿por qué? No, pará, boludo. Vos también tenés tus pensamientos, tus cosas. Eso creo. Creo que es más sano que antes. Pero también es más liviano todo. Porque, digo, también hacemos chistes. Como que todo tiene un tinte más de liviano. Opinar, chiste, no me gustó. Esto sí, tirarte un chiste. Sí, aprendí a tener cuidado con los chistes también. Aprendí a tener cuidado con los chistes. Porque a veces, en el chiste, la cagamos. Se han enojado conmigo los chicos. Porque la he cagado. Porque el chiste, que lo sabemos todos. Lo entienden, eh. No, el chiste tiene una cuota de verdad enorme. Lo sabemos desde Freud en adelante. ¿Entonces cuando Nico dijo Nati se murió, lo decía de verdad? No, no, no sé si Nati... Sí, lo dijo. Y yo sabés que con la muerte tengo un tema. No, pero era un chascarrillo. Obvio que es un chascarrillo. Pero si a vos te enojás, vos estás en tu derecho a escribirle y decirle. Vos tampoco sabés si estás viva. Hoy. ¡Ay, no! No, es muy difícil que sepas que, en serio, capaz esto es el cielo. Y en realidad es una lucida tuya. Bastante poronga para ser el cielo. Pero si está agredito, para mí es el cielo. Porque ojalá estés muerto conmigo. Lo dice mi amiga que sacó el tema más picante que podía sacar. Sí, sí, sí. Yo me siento súper cómoda acá. Ay, perdón. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo los guantes. ¡Abrí los ojos, boludo! ¡Abrí los ojos! Viene a pelear. Lucas Freeman viene a sumarse a la pelea. Esta pelea impresionante. Chicos, no hay pelea. Para mí no hay pelea. Yo tengo todo... Yo estoy en una nube de pedo. Ahí te le echamos a la guerra del stream. Yo creo que no hay pelea. Pero tampoco creo que sean mejores amigos. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso hay que bajar. Pero ¿por qué tienen que ser mejores amigos? Yo tengo que la amiga tuya. La gente pretende eso. Eso es lo que digo. En el afán de... Son generaciones nuevas. Pretenden que sean mejores amigos. No son. Son dos empresas tratando de que les vaya bien. Enemigos. ¡Ah, no! Tampoco, Leti. No. Tampoco. No. Ay, Migue, vení un ratito. Vení. Como mi perra que no me da bola. ¡Migue! ¿Qué hace? Ay, es un idiota. Gordi, ¿qué hace? No, pasa que estos momentos son... ¿Para viva en su cara? Eh, no. Ah, entonces capaz no está ahí mi perra. No, abrió y dijo algo... Es tu perra que está haciendo ruido en la puerta. Literalmente es tu perra. Ebrio de prote, dijo. Ebrio de prote. Es una que está... Es la nueva de Migue. Eh, que está entrenando ahora, me dijeron. Pensé que se había quedado ahí atrás. Uy, 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 uy. Gaf. Gafaldi. Buenas gafas. Mejoró mucho que cuando vine sin las gafas. Buenas, Gafaldi. Señor. Gracias por recibirme en tu casa. Tomá, Gordi. Te felicito. ¿Dónde me tengo que sentar? ¿Me corro? ¿Estás bien? Gordi, ¿cómo estás? Ebrio de prote. Estábamos hablando de tu nota con Messi. Uy, ¿se siguió con eso? No, dije un montón de cosas lindas y cuando después Nati quería el clip, me preguntó qué pensaba de lo que había dicho Luca Friedman. Yo no dije lo de Luca Friedman. Ah, lo de los códigos. ¿Vos querés aprovechar para responderle algo a lo que le estuvo diciendo de todos ustedes y la guerra de la stream? Mirá, no, yo no hay ninguna guerra en realidad. Eso no sé quién lo inventó. Yo estoy tranquilo, estoy contento. Me gustaría irme de viaje. Y te diría, claro, para refregarle así en la cara a ellos que vos te vas de viaje. No, 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 no. Escuchame, yo no hago nada pensando en que a otro le jodás. Simplemente quiero estar tranquilo y que me dejen vivir. ¿Para vos qué es más desagradable? ¿Migue o Catamarca? Está parejo. Ay. No terminaban de cancelar. Qué buen título. No, no, me veí. Está todo bien con Migue. Con Migue. A mí, no. No, esta hermana tenía cancelando en Catamarca. Yo tiro. Oye, ahí está ahí. Miguel, ¿y por qué faltaste el viernes? Porque lo merecía. ¿Cuándo? ¿Nosotros podemos merecer algunos viernes? Cuando lo merezcan, re. ¿Y cómo hacemos para merecerlo? Vos lo vas a sentir. Ah, o sea, si no lo estoy sintiendo es porque todavía no lo merezco. Es orgánico, como te dicen cuando te llaman de catch. Ok. Eh, tipo, tiene que ser orgánico. Ok. O te va. ¿Sabés qué? Entonces, eh, yo lo merecía. Venía a ver. ¿Y te vas a merecer también enero y febrero? Mira. ¿Y nosotros? Depende, que quieran. Lo que sienta yo. Yo me estoy, me voy a poner una juguera en Hessel. Ah, ok. Entonces, yo ahí voy a vivir de eso. Qué lindo. Ah, rico. Y voy a estar ebrio de prote al punto de un coma fitness total. ¿Volvés a tu versión fitness, Miguel? ¿Cómo? ¿Volvés a tu versión fitness? Ya está. Ya llegué a donde quería, tipo, y yo ahora no laburo más de gordo. Y ahora de prote. Sí, estamos en otra búsqueda. De alrofián. Sí, estamos en otra búsqueda. Fue siempre porque estabas laburando de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, ¿cómo se llama el que hace el maquinista? Christian Bailey. Christian Bailey. Flaco, gordo. ¿Qué pasa que Christian Bailey sube y baja cada dos, tres meses? Vos estás hace como ocho años ya. No, yo desde los ocho años. Es el papel, es el papel. Bueno, como Friends que meteron diez temporadas. Bueno, ¿y vos desde cuándo venís alimentando para hacer lo que hoy sos? De de pibito también. De de pibito. De los castings que contás siempre. Sí, vamos. Que te, bueno. Y yo también de pibito me vengo ahí alimentando, preparando el cuerpo, a puro cargo. Ayer me dice, es brieprote, y le digo, bueno, ¿qué qué? Y me dice, estoy con la keto de nuevo. Y le digo, yo estoy con ayuno intermitente. No sirve para nada de eso. Ah. Sí, pero ayunos de media hora hace. No, ¿cómo de media hora? Una persona intermitente. Bueno, sí, 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 pero es lo mismo que hace cualquier persona cuando no come. No se llama. Pero la intermitencia es eso. Esa paga se prende, esa paga se prende. No, pero es lo mismo que un tipo entre pucho y pucho diga que no es fumador. No, es un fumador intermitente. Y no es fumador entre pucho y pucho. Entonces fumador fuma a las 24. El mismo. ¿Eso es ser fumador, de verdad? No, boludo. Es como un asesino que de luna sale a matar los finde y en la semana no es asesino. No, este es un historial tan largo de intentar dietas y que no funcione. Siempre que lo conozco está con Marta Stahler, las viandas. Después cosas. Y ahora que está haciendo la dieta del pingüino. Y siempre está igual. Nunca funcione. Pero para, Bordi, vos. Asumilo. No, güey. Vos sos así. Yo estoy así por laburo. Vos sos así. Claro. Aparte, tu gordura está buenísima. Es distinto, es distinto. Tu gordura está re buena. Yo re prefiero tu gordura. Gracias. Vos subió una foto en cuero en San Marcos. Yo ni en pedo suena foto en cuero. ¿Pero estás próximo a subir fotos en cuero? No. ¿Con la keto? Dale, boludo. No, no, no. Juntalo, cabrón. Pero para, ¿la keto está full keto ahora? Ustedes lo estarán opinando de cuerpos todos, ¿no? No. Fíjate que estoy callado hace un buen rato, fíjate. ¿Estás full keto, de verdad? Sí. Para, para, para que te abren el micrófono que se mete. Para que se quede meter en la pelea, Lucas. Perdón, no, no es una... En la letra del streaming. Hola, para que te saludamos porque si no, no estamos haciendo bien el programa y no podemos. Primero queremos decir que Medias Bulbana te cuida la vulva como nadie. Y segundo, adelante, Lucas Friedman, el chico de la polémica que está hablando del país ahora. El productor de la polémica. Creo que fue hace como dos semanas, nos dejaron un poco tarde. Sí, pero no quería hablar de la polémica. Quería decir que recién Miguel, que está muy estimulado con el entrenamiento en la cafetería, hizo que mucha gente le toque los abdominales. Mentira. Dijo, toquenme acá. Dale. Tóquenme a mucha gente, no. Vos, Donnie, y la chica que estás en el café en frente. No, qué chica, la chica, no. ¿Puedo? Yo te conozco hace como ocho años. Sí. ¿Te puedo tocar los apps? Sí. ¿Puedo yo también? Te prendí un fuego. Verá que el tan no es de carnivueso, el tanito, eh. A ver. A ver. Hoy me agarraste haciendo con polea. Ey, ey, ey. Ey, mirá. Puse un poco hot. Uf. Sí, bro. Eso es el hígado, no son las abdominales. Sí. El hígado duro es. Sí, es el tamaño del balón de básquet. Sí. El balón gástrico. Ay, Dios. Tengo el balón gástrico. Linda. ¿Qué van a hacer hoy, gordi? Hoy tenemos una apertura especial proteica. ¿Qué es eso? Que apenas se van, empieza. ¿Qué es apertura especial proteica? Y quédense a verla. Y después, hoy viene usted, señal Emelo. ¿No queda una palta en Ecuador o no? No, ahora ya está bien. De que agarraste la proteica. Falte y faso. Tengo una pregunta. Yo estuve invitado al programa de Nati porque no daba con la talla del nivel de invitados que estás metiendo vos en tu programa. No, de hecho, yo quería que vos vengas a nosotros, pero antes no te dejaban. Ahora sí. Cambio. No, Miguel. Claro. Yo quiero que vengan. Yo quiero que vengan todos. Pará, si vamos a salir al intruso. Ay, Dios, cómo le gusta esta, ¿eh? Si vamos a salir al intruso. Nunca no me dejaron, Miguel. ¿Cómo? Andy Sementi. ¿Y qué? Y este programa se llama Andy Sementi Vio. Vio. Ok, este es como cuando te ponchan, te llama así el programa porque el programa sería increíble. Este es mi programa de Mundo del Espetáculo. Estamos tratando esta guerra en el streaming. Claro, en Nico Kiato vamos a decirle como el Darth Vader de todo esto. No, porque ¿es el bueno o el malo el Darth Vader? El malo. ¿Y quién es el bueno? No, pero mi hija es el malo. El Lucas Carwalkar. No es el malo. ¿Y quién serías si no es Nico? Ese sos vos. Ese vos sos el bueno. Porque sos lindo así, sos gordos lindo. Ay, atragantame. Sí. Buena búsqueda. Bueno, bueno, pará. Yo tengo novio Rubén. Bien. Vos, ¿qué te auto percibís? Yo soy gay. Ah, ¿sos hombre? Hombre gay porque no me dio para las operaciones porque no tengo, porque es muy caro. Y también porque la galaxia se hizo así y no le quedó bien. ¿Cómo? Se le fue dando, la teta se le fue corriendo hasta la espalda. Ah, se lo hizo una amiga. Ella tiene una amiga. Bueno, entonces Nico Chiatón no permitía que venga Gregor Roselo a la mañana acá. En absoluto. Nunca, nunca no fui permitido para venir. Sí decidí no venir en un momento que estaba, como le estaban dando de comer mucho a otro lado porque pensé que por ahí me podían hacer el estilo de preguntas que me están haciendo hoy. Perdón, amigo. Pero igual me la hicieron hoy cuando bajó un poquito más la marea, por eso no vine antes. Vos sentiste hoy que... Puedo venir a cualquiera de los dos programas, pero siento que como no, como vienen como Messi, la Mona Jiménez. Está muy arriba. Por ahí no estaba a la altura de soñar que volaba. ¿Estás en algún plancito para entrenar? ¿En algún plan? Sí, estás tomando estanito o algo. ¿Estás en la keto? ¿Cómo bien? ¿Prote? ¿Camino? Estoy tomando proteína, creatina, aminoácidos. ¿Algo más? No, nada más. ¿Y te querés definir o solo tener fuerza? No, quiero tener fuerza, no importa. Definirme. De hecho, estoy como... Antes que me cansen de lo que me gusta a mí, estoy con... O sea, no me gusta como tengo el cuerpo ahora, ponele. ¿Por qué? ¿Te ves más grandote? No, como en esto, en el afán de que tengo que meter todavía 4 kilos, comí... Estoy, a veces, como mal. Ay, qué rico. Y no está bueno. No, igual ya me bajé de esa también. Flashé que estaba en una en la que podía... ¿Alcohol? O sea, me equivoqué. ¿Alcohol? Sigo, sigo, pero menos. Pero sigo, está mal. ¿Pero en la semana? No, en la semana no. Pero el viernes y el sábado se descono. No, no tanto, no. O sea, antes me... Todo menos. Pero tengo que... ¿Sabés qué estamos, ah? Octubre. 3 de octubre, es el 21 de diciembre, ya está. Pero tenés una dieta para engordar. Engordar bien. Sí. Tipo pollo y arroz, ¿es eso? Sí, pero tenés que engordar con músculo, no con grasa. Exacto. Eso es porque en Luzu te hacen bajar de peso porque no es que da con la talla si engordás, porque no permiten gordos. Tenés que ser hegemónico, ¿no? Eh... O sea... Hay gordos en Luzu. Eso es lo que me... Uh, espero que no hagan de esto un recorte. Y sí, gordos, sos boludo. Ya está. No, pero dale, papá, pero miren... De él, de él, de él, no de mí. De Andy, de Andy. Van a levantar a Andy Sementi. De Andy, a mí ni me ponchen, por favor. Ni de granados. No me ponchen. No, por Dios, no sean pelotudos. Me di cuenta que me hiciste la peor pregunta que podías hacer porque cualquier cosa que yo responda está re mal. Me imaginas que dices sí, tal. Nombro a alguien y se me voy totalmente cancelado en el acto. El único es Lackerman, nuestro amigo Lackerman. Ay, Adri. Adri. Eh... Yo tu jugué ahí. Eso que no pino de cuerdas. Ah, sí. Sí. Pura, basta. Hiperlaxo. Patita al pecho. Odillita al pecho. Levanta las bolitas, ¿no? Sí. Lackerman. Adrián. Para mí, vos sabés que aunque digas esto, no lo levantes, esa parte no la ponen. Yo que miro todos los resumencitos que hacen en... No, no sea, pero eso es modificar. Es como que yo haya editado a Messi al revés para que diga que él mató a alguien. No, ¿por qué harías eso? No tiene nada que ver, en absoluto. Yo veo un truco. Sí, boludo. Después de tu boca salió preguntarse el lujo bien gordo y Messi no mató a nadie. Es como que yo haya agarrado la entrevista de Messi y en posproducción le haya puesto bigote y diga que era Dori o no era Messi. ¿Qué dice? No es lo mismo. No tiene nada que ver, Miguel. Ah, ok. No, porque el audio de Miguel preguntando si acordás del lujo es falso, no es él. ¿Le preguntaste en algún momento si molestaba que le escribo una vez por semana y me quedaba visto una vez por semana? Me dijo que te había silenciado y que cuando él era el de ver tus mensajes se encargaba su CM, que es su primo. No, mentira. No me digas eso. Me desilusión por completo. No, no, no. Es verdad que él habla de que... Sí, es Messi. Él habla de que los... Él te revoludeaba, ¿te acordás? Messi, Messi, soy el de los videoísticos. Messi lo seguía, Messi lo seguía. Él se enojaba porque cuando lo saludé le dije que soy el de los videoísticos y ya sabe quién son. Claro, no. No era por sentado que Messi sabe quién son. Es como que Fray Mercury decía, soy el de mama. No, nada que ver. Nada que ver. Pará, porque la onda es así. Ni un poco que ver, nada que ver. Creo siempre el diamba. Es como el de que esté el de los palmeras y la vallaria. ¿Sabés quién soy yo? El de bombón y los cueves. Ya sé quién soy. Te estoy viendo la cara. Pará, ¿dónde es el encuentro que le decís? Soy el de los videítos, Messi. Soy el de los videítos, Messi. Estaba re emocionado. Fue de monumental. En una valla, en una zona mixta fue. En una zona mixta. Aparte, re poco serio porque están todos los videos pidiendo el micrófono. Yo digo, soy el de los videos, pará. No, videítos es mucho peor que videos. Es que duraban 15 segundos, eran videítos. Eran videítos, efectivamente. ¿Ustedes logran interpretar que el que sube estados a WhatsApp, hay algo sociológico para interpretar? ¿Cuál es el estilo de la gente que sube estados a WhatsApp? Estados a WhatsApp. Muchos servicios en estado de WhatsApp. Mucha utilidad. Mucho más 45. Eso. Mucho cosas del hogar. Eso. ¿Qué? ¿Cómo? Cobro del hogar. Y plomería. Eso. Me gusta estar al límite del nazismo todo el tiempo. Eso. Están ahí y yo me voy a quedar callado. Eso. Están ofreciendo un servicio. Nadie está discriminando. La que puede girar que pegan el palo y va afuera es popular. Olga es nazi. No, 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 no. Me parece que el título es un montón. Vos dijiste que Olga es nazi. No, no, no. Esperá. Me parece que es mucho el título. O sea, como que... Andy, no tires más titulares gratis, por favor. Bájate, Andy. Pero me parece que él dijo... No dijo eso. Yo sí escuché que él dijo como... Naciste para el mal, güey. No, nada que ver. Soy periodista de espectáculos. Este es la base del periódime del espectáculo. Yo hice un máster, además, en creación de escándalo y fucking new. Fake new. Y en clickbiter. Fake new. Claro. Clickbite. ¿Sabes lo que es clickbite? A mí también me parecen nazis de este lugar, ¿eh? No, no, no. Yo opino como vos y eso. Qué bueno que compartamos algo. Muy bien. Yo también quiero ir a Luzu. Pero te dan lugar. Bueno, sí, por ahora. ¿Ah, vos preferías ir a Luzu? Obvio. Él quería ir a... A Viri Viri quería ir. Y él quería ir a Loft, pero llegó tarde. Yo quería ir, sí. Por suerte... Ganando, amigos. Boludo, ayer... Si no nos reímos... Si no nos reímos, están solo los que bardeamos, boludo. Yo veo, ¿eh? Yo veo, Olga. Nunca hablaron tanto de los streaming como el día que vine yo. La poncha, viene su madre. Che, es mi horario y se va el que va a ser Ebrido de Prote. Ah, ¿nos tenemos que ir? Sí. Sí, pero se va a las 10 y media. Sí, ya es recarde, sí. Amigo, probamos un nuevo formato que por ahí es el programa de verano. Bueno, pero lo hacemos mañana. No puede mañana. Entrena a Evelyn Boto mañana. ¿Quién es? ¿Está el Rufián acá? ¿El Rufián? Sí. Yo lo amo, el Rufián, pero me vas a sacar por el Rufián realmente como 8 años en los medios. Bueno, es verdad. Es verdad. De 10 y media, le preguntaba al Rufo. Nos está escuchando ahí afuera. Sí, Luis, pregúntale por favor porque está a punto de un coma fitness y lo quería tener en coma fitness al aire. Un coma fitness. Cuando estás muy ebrio de prote. ¿Qué es ebrio de prote? No sé, boludo, de la nueva. Me gusta. Se está armando todavía. ¿Estás diciendo pedilo vos, Miguel? Pedilo, Miguel. Cuando pica, no entiendo el pedilo. ¿Sabés dónde voy al gimnasio? ¿Qué es ese perro? Es mi perro. El perro de Nati. No, ¿qué es esto, amigo? ¿Un lugar de refugiados? Ay, mi perrita. ¿Sabés dónde voy al gimnasio yo? ¿Dónde? Enfrente de los monoblogos en Lugano hay un edificio que es en construcción y usamos de pesa todas las cosas, los materiales de construcción. Rocas. Hacemos con roca, con cosas así. Con varilla y si te cortas te oxidas y te agarras tetas, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste con las partes, con las columnas, con la viga? Porque vas a hacer pecho plano, pecho inclinado. Exactamente, claro. Y también subimos una escalera con una bolsa de cemento y ese tipo de cosas. Está buena la zona ahí. ¿Es un megatlón? Gracias, sí. Pero no tiene paredes, entonces también tiene que tener mucho cuidado en los bordes. Porque si no caes para abajo. Ah, ¿está en un piso alto? Sí. Está en un piso 21. Se airea como la banda. Se airea bien, eso es lo bueno. No hay que estar. Ah, claro, y corre, y claro. Si no se va con Rubén, se ve como chiva el paraguayo ese que tiene un chivo súper fuerte. ¿Se lo contaste a Miguel? Él vende naranja. ¿Quién? Mi novio Rubén. Está bueno, ¿y? Vende naranja. ¿Y? ¿Qué es verdulero? ¿Es verdulero? Sí, las vende, las trae de Paraguay, hace una escala acá, hace el relleno a la naranja y las lleva a Madrid. ¿Cómo relleno? Claro. Y después vuelve a Madrid en un día. Misionario. Vos no vieras las naranjas, 10.000 dólares, el cajón. Pero para qué las rellenas, ¿eh? No hay. No, no hay. No, sí. No hay. Así ricas y puras como las paraguayas, no hay. ¿Dónde vive Rubén? ¿Con qué las rellenas? Rubén en el cielo. ¿Cómo que en el cielo? Y porque él está siempre volando la guioneta. Volando, claro. Siempre. Nunca baja, ¿no? Cuatro veces cayó ya. Pero al ser paraguayo de 19 años, sobrevive porque tiene fuerza. La que es el sistema inmune. Claro. Entrenado. Perdón, ¿y por qué...? Choca y sale caminando. ¿Se cayó en la avioneta o él cayó en...? Él cayó en la avioneta cuatro veces ya. ¿En la misma avioneta? No, en diferentes. Cuatro diferentes. ¿Y para qué usa la avioneta? ¿Qué le manda? Para llevar las naranjas. Y sí. Es raro. ¿Comercializa naranjas? Sí, he vendido naranjas. ¿Pero vos vivís de eso también? Sí, él se compró una casa hace poco. Ah, qué lindo. ¿Estás muy enamorada? Ay, sí. ¿En Nordelta? Con otros verduleros también que venden también otras cosas en Europa. Qué bueno el gremio, cómo labura, ¿eh? Sí. Cada vez hay más vegetarianos, por ende. Claro. Por eso el dicho está lleno de verduleros en Nordelta. Ah, viene de ahí. ¿Sí? No lo había escuchado nunca, justo. Nordelta está lleno de verduleros. ¿Ya? Claro. Depende de dónde sean los verduleros, están ahí o en Pilar. Exactamente. O en Ezeiza. Depende también si los agarra. Los agarra. Sí, sí. Los agarra metiendo verduleras mal. Porque Rubén también una vez se mudó un catrine de Ezeiza. ¿Quién se mudó un catrine de Ezeiza? Rubén. Rubén. Estuvo un par de meses. Sí, seguridad, todo Impresionante No podía ni salir No podía ni salir De lo lindo que era el sábado Yo ya me quedaba con él Váyanse, chicos Váyanse Vámonos a la mierda Mañana no nos vemos Porque nosotros salimos desde Dot Ay, verdad, no te vas a buscar Sí, vienen los Notes Vamos a estar ahí arriba Que está re linda la terracita Ya, y lo hicimos concha el cupo Abrime, Mati Corre el María Cherry Y poneme gente Qué lindo ¿Va a ir gente? Ya está Lo hicimos concha el cupo Ay, qué lindo Sí, se me entendió la puse Si no dijeron que comuniquemos Grupo Irsa No, no pidieron que comuniquemos No, no dijeron con esas palabras Hicimos concha el cupo No, no, no Dijeron que ya se llenó Hicimos concha la APA No, eso Nadie dijo concha en la reunión No creo que quieran que entre Y mañana me voy a comprar un poquito ¿Sabés que me quiero comprar? El difusor de María Cherry Ya que estoy ahí Aprovechate Pero hace una vueltita Rícolores de María Cherry Bueno, Borri Nos vemos Y da vuelta a los palitos Rico Siete días cada uno Ahí Full María Cher, bro Nos vemos entonces Bueno El jueves El nosotros el jueves Pero a todos los que están del otro lado Amigo, gracias que viniste Lo felicito a todos La pasó re bien La pasé como lojete La mitad del tiempo Pero no hay drama Grego, yo te dije si te podía Grego, ¿estás usando la moto? Está casi ¿Viniste la moto? Sí, vino Te la iba a pedir, boludo Si no la usabas más Que me la de ¿Por qué te la iba a dar? Porque tiene auto ¿Y qué tiene suya? Bueno, pero no va con motito, Grego Vos te tenés que comprar Sabés que hay una buena Bambita Una buena Bamba Esa italianito no va con vos ¿Qué es una Bamba? Esa italianita Hace la Eio ¿Cómo va el Miro? Yo estoy bien Es una scooter Lo que te lo necesito más No, digo, una Bm es 1200 Yo quiero una motito, creo Estaría bueno, ¿no? ¿No doy? Con el chancho ese negro que tenés Es una perra No lo podés traer acá Y bueno, cuando venga en moto No lo traigo ¿Qué es un chancho, pobrecita? Porque parece un chancho negro Es todo el mismo color que tiene el ano Es todo el cuerpo Sí, sí Es rarísimo eso Es que nació de ahí Aparte la compró usada ¿Qué? ¿La compraste usada o no? No la compré La alquilé No, la adopré Peor, ¿eh? La adopte, pobrecita Y pensé que tenía dos años Tenía como cinco Pero resta, estafaron mal Tiene un mes, tiene De hecho, se va a morir pronto seguro O sea, no, no, no No quise decir eso Pero digo, es más vieja de lo que yo creía Y ahora me da pena pensar eso Si la querés enterrar en el departamento No, está ¿Cómo? Está viva mi perra Bueno, antes o después de que muera Tengo un taladro Que es como una punta Que hace así Que nunca lo pude usar Bueno, cualquier cosa te aviso Te hago una consulta Si vos enterrás ahí en un departamento Y tenés un piso bajo No, no, no Pero depende cuánto tengas de separación Vos podés enterrar Si hay un caniche Lo podés enterrar en tu departamento Sí, pero entra ¿Ventra? Pero es peligroso si te pasas Sí Y de repente está en el living de tu vecino Es poco higiénico aparte No, si un día cambian una lamparita abajo Cae un carro muerto Se ve una patita Sale una patita ahí Váyanse en que está el rujo Listo, chau Amigo, gracias Te quiero mucho No, a ustedes Y éxitos en la pelea Y en todo Igual hablamos Pero te quiero Los felicito a todos Fogotas está muy bueno Lo que están haciendo A mis amigos Al Luisito y a Bernie A vos te mandé un mensaje muy lindo El otro día Gracias ¿Te lo respondió? No, sí, sí Me lo contestó, obvio Que siento que Miguel está en un momento de En el buen sentido de la palabra De mucha exposición Estamos viéndolo laburar Que para mí Miguel Cuando está en la casa Jugando a la play Está totalmente desperdiciado Así que No, no, desperdicio No sería una palabra fea Para los que nos gusta Lo que haces Está bueno verte laburando Sé que Lucas Tiene mucho que ver con eso Así que Felicitaciones a ambos Y nada Lo que pueden hacer Siempre que termina tu programa Que corta a Olga Es ir a ver Red Flag en Luzu Él está diciendo Que quiere traer Red Flag acá No, no dije eso Ah, dijo eso Dijo, eh Él se hace el pelote No te hace el pelotudo No podés decir eso Cuando corta Luzu ¿Sabés quién me quiero tener para Olga? Escuchá Ponélo con el ponen Luzu En el buscador Y ponen Luzu Después de que termina Estamos de acuerdo Nosotros acá pagamos El programa después de Miguel Que te gustaría Acá pagamos Está perfecto ¿Te jode decirlo Cuando te cierran el programa? Para nada ¿Querés que te raidees? Sí, sí Dale Bueno, hoy en Twitch ¿Cómo se dice? Raidear Bueno, los raideamos a los chicos Cosa de mostrarle a la gente Que realmente hay Mucha banda entre los canales Uy, espero que después Luca no lo arruine Hasta mañana Bueno amigos Nos vemos mañana Nosotros 8 menos cuarto Prendemos Gracias por estar como siempre Gracias compañeros Chau